No, buenos días jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué han hecho? Pues hoy vamos a tener el desarrollo de esto, del tema. Nosotros estamos hablando sobre lo que era la teoría de la información. Y habíamos hablado precisamente en la vez pasada sobre conceptos que estaban en este momentico para todos ustedes, definiéndose en este caso con respecto a lo que es mover información. Entonces habíamos hablado de lo que eran las unidades de información, la misma información, de lo que era la capacidad de un canal, de lo que había hecho el señor Shannon, en ese sentido con el método que se desarrolló para diseñar canales digitales, porque nosotros estamos hablando ya en un ámbito muy digital, estábamos hablando del modelo de comunicaciones real, de lo que era la capacidad de la información, que básicamente pues esto tenga en ese sentido un punto muy alto ya de definirlo, cómo se medía la información, en este caso, las unidades que estaban para esto. Y en estos momentos nosotros podemos decir que la medida de la información para nosotros tiene una base. Y les voy a contar una historia. Pues la base de esto está en que la información se considera medida a nivel de unidades básicas que se llaman bits. Si de pronto alguien me preguntara a mí, en este caso, ¿qué relación tienen los bits con la vida? Y podríamos decir que mucho. ¿Por qué? Porque prácticamente hoy todo se concibe como algo que está hecho a punto de materia. Por ejemplo, desde el punto de vista de la nanoera, sigamos que la nanotecnología, entonces, por ejemplo, nosotros podemos componer cosas a partir de unidades muy básicas. En este momentico esas unidades básicas, ¿saben cómo se llaman? Se llaman elementos de la materia. Los elementos de la materia están compuestos específicamente por cosas tan simples que estructuran todo. Que por el hecho de que existan fuerzas de cohesión, todo se compacta. Lo que no se compacta es lo que no se determina, que en un punto como tal, podríamos decir que no tiene alma. Prácticamente todo aquello que de pronto se considera que tiene alma está compacto. Y está unido. Por eso hay cosas que se unen, hay cosas que se desunen. Diríamos en este momento. De hecho, cada uno de nosotros es una estructura llena de información, en la cual podríamos decir que cada punto específico que compone una célula está hecho de información. Y esa información se puede representar. Las cadenas de ADN, por ejemplo, son básicamente, digamos que importantes ya hoy. Muchas personas se han dedicado a hacer lo que son las regresiones de saber qué quiere decir cada cadena. Por ejemplo, a nivel de unidades de información. A nivel de unidades de información, por ejemplo, una cadena de ADN y ARN, miramos las dos partes, pues están compuestas por un concepto de unos elementos que son adenina, guanina, citosina y brasilio. Bueno, ahí existen muchas. Bueno, el hecho es que esa situación alguna vez me dio a mí por compararla con lo que son los códigos binarios. De hecho, son códigos. Y entonces, si yo, por ejemplo, tuviera la certeza de considerar que cada cosa de estas representa una palabra especial, en este caso, hablar de codones, en ese sentido, y representan específicamente valores que fundamentalmente determinan ese tipo de cosas, entonces podríamos decir que la estructura de la materia está toda codificada y que todo supuestamente hace parte de una misma palonje, de una estructura de palabras que están combinadas de una forma muy eficiente. Lo que pasa es que la interpretación de la materia y de la biología y obviamente de la estructura de las cosas está vista como una especie de espiral. Y son hélices. De hecho, así se ha notado en este caso. Pero los ingenieros lo miramos de otra manera. De esas cosas, pues, yo me puedo dar cuenta ahorita que estoy haciendo estudios de maestría y doctorado en bioingeniería. Por ejemplo. Entonces, en este caso, podríamos decir desde ese punto de vista que las unidades, todo, está representando algo. Y como les repito, yo puedo llamar a un bit para que se une con otro bit, pero a partir de una fuerza de cohesión. Para nosotros los ingenieros se llaman relaciones lógicas. Para que se van dando cuenta de que se trata todo esto. Y de las interpretativas que hay que darle. De hecho, eso hace que supuestamente existan cosas que se puedan, en ese sentido, darle más importancia o no. Para eso se han creado, en ese caso, lo que son el concepto de las memorias. Y obviamente, pues, existen posibilidades de abstraer, modelar y construir memorias. Entonces, ya no es solamente el cerebro humano, en este caso. Y eso precisamente nos lleva a estudiar este tipo de cosas que me parecen muy importantes. Que es la entropía. Lo tomo desde acá, porque en este caso, la entropía, precisamente, me habla de estas situaciones en donde la entropía es una medida de la información. De hecho, digamos que la entropía me dice qué tanto hay o no en una memoria nula. A través de una relación matemática. Es una sumatoria de estados. Si ustedes lo miran de esa manera. De hecho, la entropía es un concepto de la incertidumbre que se tiene en este momento en la materia. Los niveles como tales, en este caso, de acercarnos a entender la materia, nos llevan a entender precisamente esos márgenes de incertidumbre. Entonces, la medida de la incertidumbre actualmente en la información representa la entropía. Entonces, en ese caso, digamos que también tienen que entender que esa medida que nosotros estamos entregando nosotros, suministrada por cada símbolo, entregado por cada cosa que está codificada, mide también la entropía y mide los niveles de incertidumbre. Tratar hoy en día matemáticamente el modelo de la incertidumbre implica entender muchas cosas. La ingeniería básicamente está buscando eso. De hecho, nosotros, ¿qué hacemos como ingenieros? Tomar esa base matemática y ajustarla a las condiciones de nosotros. ¿Por qué? Porque es que el ingeniero manipula las matemáticas, manipula los modelos físicos, entiende y desarrolla cómo abstraer eso. Nosotros estamos muy cerca de estas cosas y ese es el cuento, saber. Bueno, entonces, en este caso, digamos que la entropía precisamente son cosas que comienzan a detectarse a partir de un concepto de un tipo de fuente. Y esa fuente es binaria. ¿Ya? Existen otros tipos de lógicas, pero yo creo que sería muy complicado comenzar a considerar qué relación puede existir entre una lógica de más estados con la lógica que actualmente estamos manejando, que es la fuente de la lógica binaria. Aunque se puede. Porque es que resulta y acontece que el ser humano ha sido capaz de cruzar protocolarmente unas cosas con otras. Indicando en ese sentido que yo puedo pasar de un ámbito físico a un ámbito lógico y viceversa. De hecho, el principio de la transducción que hace que cojamos la materia normal la podamos específicamente digitalizar a través de modelos matemáticos. No se olviden ustedes que en esto juega un papel muy importante el hecho de que entendamos cómo se construye una señal y cómo se reconstruye una señal. Ahí es donde básicamente es bien específico la aplicación de los conceptos de Fourier. Yo por eso a cualquiera que me pregunte a quién le debe su carrera, pues yo le doy mi carrera a Dios, a mis padres, a mis profesores y a Fourier. Básicamente es eso. ¿Por qué? Porque entendiendo cómo funciona filosóficamente este tipo de cosas, Fourier nos dejó, digamos que a los que trabajamos en estas áreas, la manera en como la cual podemos prácticamente modelar la comunicación humana. Empecemos por allí. Porque todo aquello que está interrelacionado y define niveles de entropía se comunica. Entonces, en ese caso, pues tomando el tema y obviamente retomando la situación, la entropía tiene unas propiedades. Empezando porque hay que interpretar qué hace la entropía. La entropía, dicen, es no negativa y se anula sí y sólo sí un estado de la variable es igual a 1 y el resto 0. Entonces, en ese sentido, ¿qué tiene importancia y qué no tiene importancia en la vida? ¿Tiene importancia o no tiene importancia en la vida lo que está en un estado? ¿Qué sea de nuestro interés? Entonces, en ese caso, es importante entender que a qué leyó, a qué le demos peso y a qué no le demos peso actualmente en la materia. Entonces, también podemos decir que la entropía es máxima, mayor incertidumbre del mensaje cuando todos los valores posibles de la variable cualquiera trabajada son equiprobables. O sea, empíricamente eso es fácil. Entonces, la equiprobabilidad de las cosas es un estado, digamos, que no deseable, si lo miramos de esa manera. Es el caso trivial. Porque si nosotros revisamos específicamente, desde ese punto de vista, la entropía, podríamos decir nosotros que debe ayudarnos a mirar estados mucho más equiprobables, mucho más desbalanceados que equiprobables, perdón, en este caso. Esa es la básica, la base de esto. Entonces, si ustedes revisan allí, desde el punto de vista práctico, cuando tenemos estados equiprobables, hay un concepto por cada estado entregado de probabilidad. Y de acuerdo a la cantidad de estados, pues hombre, yo voy a medir eso. Entonces, como se supone que mi entropía, en este sentido, es algo específicamente positivo, y yo la reconstruyo o la determino a partir de una sumatoria de estados, aquí pueden considerar ustedes, en este caso, que la demostración está completamente determinada. Entonces, existe un concepto de entropía máxima, cuando, como dicen acá, en este caso, si consideramos que hay un efecto de mucha incertidumbre, entonces los variables, los estados de la variable que estamos trabajando, sean específicamente probables todos, equiprobables. Existen entropías condicionales, en ese sentido, claro. En las probabilidades matemáticas existía la condicionalidad. Entonces, de pronto, en ese caso, eso por qué me lo permite a mí ver, porque es que pueden haber variables a comparar, pero de la misma clase, o sea, yo no puedo comparar perros con gatos y gatos con perros. Yo diría que, desde ese punto de vista, la abstracción del pensamiento humano le permite relacionar muy bien las cosas. No podemos mezclar las cosas. Y esto ahora habla matemáticamente y físicamente de lo que se puede hacer a nivel de medidas, de la incertidumbre, en ese sentido. Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo demostrar que, en este caso, que la entropía se va a reducir considerablemente cuando, precisamente, el nivel de incertidumbre se baja. Entonces, hay más orden, menos incertidumbre. Entonces, la entropía realmente no es algo que nos diga específicamente qué tan ordenadas están las cosas, sino qué tan desordenadas están las cosas, y les voy a decir la realidad, qué tan reales son. Porque la entropía, el concepto de entropía, se puede aplicar en muchos ámbitos, en el comportamiento humano, sobre todo. Porque yo puedo medir ya el comportamiento humano. No solamente cualificarlo, sino cuantificarlo. Por ejemplo, ahorita que estamos con estos asuntos, el concepto del manejo de masas humanas. Entonces, yo puedo revisar el nivel de incertidumbre, el nivel de entropía, para que ustedes hablen como ingenieros, que pasa actualmente, por las cuestiones sociales que suceden. Porque vivimos en un ambiente poco equiprobable. Aquí no hay equiprobabilidad. Y eso es lo que nos hace ser diferentes unos con otros. ¿Ya? Entonces, y eso mismo es lo que reflejamos específicamente en los medios y en los canales de comunicación, para que se van dando cuenta. Aquí hay un pequeño ejemplo, ¿no? Aunque esto es muy matemático, pueden encontrar ustedes que hay un conjunto de datos, donde cada probabilidad de cada dato es 0.25, por ejemplo. Y hay un conjunto adicional, en el cual específicamente, se determinan que existen cosas con las cuales yo puedo comparar. Tengo un conjunto equiprobable contra un conjunto que tiene probabilidades por separado. En este caso. ¿Ya? Entonces, si se supone que yo quiero hacer cálculos allí, con base en esta situación, es algo simple. ¿Ya? Entonces, yo sería sencillamente reemplazar y revisar cuánto me da la probabilidad de un conjunto X y un conjunto Y. El conjunto de probabilidades, hablándolo de esa manera. Además de eso, puedo medir la entropía de cada conjunto. Y hacer la comparativa a través de las matemáticas que para esto se prestan, en este caso. Y es allí donde está supuestamente determinado, específicamente, que hacer todos esos cálculos que estamos allí determinando, que estamos contrastando, como pueden apreciar. Por ejemplo, como para revisar. El conjunto de números X tiene una probabilidad de incidencia de 0.25. Y allí, a nivel de comparativa, es equiprobable sólo con el segundo elemento del conjunto Y. O sea, eso es una de las cosas que tenemos que entender nosotros. La vida tiene puntos cruzados. Yo puedo compararme con cuando específicamente podemos ser iguales o diferentes. Y eso es lo que nos está diciendo esto. En la matemática, en la electrónica, todo esto se refleja. Nosotros somos ingenieros electrónicos y estamos mirando cómo bajar esto a realmente hechos tangibles, detallados y desarrollados por la misma electrónica. Entonces, por ejemplo, allí calculan, con todo ese proceso matemático, esas sumatorias, y la resolución específicamente del HX de Y, de la entropía, y nos da un resultado específicamente de 1.5. ¿Cierto? Entonces, la entropía de X, como miren allí, o como se refiere allí, ha bajado en medio bit, con el conocimiento de su relación con Y. Entonces, fíjense que posiblemente, aunque uno no puede hablar de medio bit, que posiblemente las cosas difieren en información unas de otras. Entonces, ¿eso qué nos indica a nosotros? Que nuestras diferencias están zanjadas es por los niveles de información presente, que puedan existir y que indiquen realmente algo. Porque así como hay cosas que indican información, hay cosas que no indican información, que sencillamente no son disientes. O sea, esto también tiene que ver con algo que hemos estado trabajando a nivel de los códigos de la naturaleza y de la materia, que tiene que ver con el concepto de la redundancia. ¿Me han entendido todos este asunto? Sí, profe. Bueno, entonces, si tienen alguna cuestión, pues bueno, ya de aquí en adelante, específicamente hablando, pues nosotros podemos hablar de las estructuras de extensión de las cosas. Por ejemplo, acá hablamos de un ejemplo de una fuente de memoria nula, que la podemos extender. Cuando hablamos de este tipo de situaciones, sencillamente lo que estamos diciendo nosotros es que cuántas veces podemos replicar una fuente y considerar específicamente dentro de ella su nivel de entropía. Entonces, por ejemplo, acá sencillamente tratan una estructura de un alfabeto, en este caso, que desde ese punto de vista la definen con tres estados, un estado S1, S2, S3, ¿ya? Entonces, y cada estado se determina dentro de ella, de pronto de una forma disímil, con diferentes valores probabilísticos. Como por ejemplo, ahí muestran que S1 tiene 0.5 y S2 y S3, pues son iguales, pero son diferentes a S1, siendo de la misma clase y del mismo conjunto. En este caso, entonces, desde ese punto de vista, la fuente replicada dos veces tendrá los nueve símbolos siguientes. Entonces, ahí es supuestamente, ¿por qué son nueve símbolos? En ese sentido. Porque desde ese punto de vista, yo tengo que considerar unas correspondencias entre lo que son los mismos símbolos. Yo tengo que hacer la correspondencia entre S1 y S1, S1 y S2, S1 y S3, que no es lo mismo que S2 y S1, que algunos pensarán que es lo mismo que S1 y S2, que probablemente es lo mismo matemáticamente hablando. Pero si ustedes, ahora les digo por qué, porque es que luego vendría S2, S2, S3, S3, S1, S3, S2, S3, S3. Les voy a decir por qué. Cuando los estados están ordenados en un conjunto, en este caso, o la disposición de los alfabetos, pues no es lo mismo tener, y se lo voy a comparar con el ADN, no es lo mismo tener una base nitrogenada en una posición que en otra. Porque, le cuento, eso puede cambiar la naturaleza completa de un ser. Entonces, yo no puedo decir que es lo mismo S1, S2, que S2, S1. De pronto, la misma ubicación sí, S2, S2 contra S2, S1 contra S1, S3 contra S3. Pero no S3 contra S2, ni S2 contra S3. Entonces, en este caso, yo qué es lo que indico con este tipo de situaciones. Espero que entiendan el problema. El problema me indica a mí que al extender yo las consideraciones entre muchos conjuntos, me van a dar muchas combinaciones. Entonces, porque esto es un caso simple, porque estamos extendiendo una fuente dos veces, pero la puedo extender las veces que sea necesario. Y los valores probabilísticos comienzan a jugar un papel bien importante. Entonces, ¿cuál es la tendencia en las probabilidades? ¿A que se suban o a que se bajen? Entonces, yo pensaría que matemáticamente hablando, si quiero medir estas situaciones, las probabilidades tendrían es a bajarse. Porque el hecho que yo considere la combinación de varios valores, haría que dieran menos números. Entonces, ¿de qué estoy yo presto? Entonces, de considerar que tengo un sistema integrador, y mírenlo, acá lo estoy señalando, integrador, porque una integración es una suma, en este caso, que me indique a mí qué es lo que realmente yo puedo estar considerando para representar esa fuente por unidades de información. O sea, yo entendería que cada símbolo lo podría representar con tres bits. ¿Me hago entender? ¿Quedó claro? ¿Nadie entendió? Bueno. Es un proceso, ¿no? Estoy esperando que de pronto se conecten un poquito con esto. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, profe, la importancia de las series de Fourier, más que todo. Más que todo es eso. Sí, porque es que en ese caso, fíjese, ya que usted lo menciona, podríamos decidir en ese sentido de que si queremos mezclar señales. Mire, por ejemplo, yo les hablaba a ustedes el otro día, o no sé a quién fue que les mencioné, que si yo quería transportar la materia de un lado a otro, sin especificar muchos esfuerzos, que habían unas estructuras variables en las cuales se definía la materia. Se supone que nosotros vivimos en una estructura de dimensionalidades. Y entre esas dimensiones, nosotros tenemos una cosa que se llama tiempo. Entonces, por ejemplo, pues yo alguna vez les dije a ustedes, hola, ¿ustedes han visto una película? Se llama Viaje a las Estrellas. En esa película, por ejemplo, podemos ver nosotros que ellos tienen teletransportadores. Entonces, en este caso, representar la materia para el teletransporte, para ubicar la materia en un punto y pasarla a otro, pues se requiere de niveles de energía. Además de niveles de energía, lo más importante, el mapeo fundamental de coger la materia, muestrearla, cuantificarla y codificarla, y reproducirla en el otro lado exactamente lo mismo. ¿Me han entendido? Entonces, el cuento es que no es que estemos tan lejos, ¿no? La base está. Matemáticamente hablando, podría ser eso. El cuento sería para nosotros qué consideraciones tenemos que hacer a nivel energético, porque recuerden que yo tengo que asociar datos de buena manera unos con otros, porque es que están pegaditos, entre otras cosas. El problema mío es el pegamento de la materia. El pegamento que todo tiene, que es fundamental para reproducirlo. En ese caso. Espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Ahorita hablemos de lo que se considera una fuente de Markov. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la vida, si yo quiero comenzar a revisar este tipo de cosas, pues una fuente de Markov, pues matemáticamente hablando, una fuente de Markov cuando le definimos un orden M, por ejemplo, entonces nosotros comenzamos a hablar, en ese sentido, de que dentro de esas fuentes, existe una probabilidad de un símbolo cualquiera que en ese sentido viene, en ese caso, especificada por los M símbolos que le preceden, o que la preceden. Entonces, en ese sentido, es cuando nosotros decimos, ah, bueno, es que las fuentes, en este caso, tienen un estado. El estado de una fuente de Markov, por ejemplo, en ese sentido de orden M, está definido por los M símbolos que entre sí ellos se preceden, o que son precedentes. Entonces, ¿por qué? Porque es que, es que de hecho, en una cosa, ahí, en la vida hay consecuencias, hay consecuencias, o sea, ahí, es como cuando hablamos de conceptos secuenciales, mire, es que venían tantos ceros, ahorita vienen tantos unos, o hay un uno, luego viene un cero, luego vienen tres unos, luego viene un cero, ¿qué indica eso? Ah, eso es un código de la materia. Entonces, desde ese punto de vista, para poder considerar los símbolos presentes en una estructura de una de estas fuentes, en este caso, entonces, dice acá, que puesto que existen Q símbolos distintos, las fuentes de Markov que tienen un específico orden, van a admitir, por ejemplo, en ese caso, una combinación, pues esa combinación, ¿cómo está determinada? Por un factor de potencias. Entonces, si yo tengo Q símbolos distintos en una fuente de Markov de orden M, entonces, en ese caso, voy a admitir Q a la M estados posibles de la misma fuente, siendo precedente en este caso, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, se emiten nuevos símbolos, porque es que, en ese caso, las cosas pueden ser así, porque es que pueden haber nuevos símbolos, entonces, ¿qué sucede? El estado cambia, como dice allí, porque es que los símbolos no son etéreos, los símbolos pueden cambiar, de hecho, consideraríamos nosotros que esas de las cosas que actualmente están pasando. El ADN, por ejemplo, lo menciono así como información, ha estado cambiando con el tiempo el ADN de las personas. Y no me digan que no. Entonces, digamos que estudiar el comportamiento de las fuentes hoy en día es como una base importante para entender hasta cómo predecir comportamientos. ¿Por qué? Porque básicamente yo puedo especificar un diagrama de estados. Y ustedes saben muy bien de esto. Por ejemplo, yo puedo hacer esto con muchas cosas. Por ejemplo, están las máquinas de estados finitos, ya, en ese caso. Por ejemplo, yo puedo representar los estados de una fuente que de pronto tenga Q símbolos, en ese sentido, por un punto. Que desde ese punto de vista, ese mismo punto me represente estados digitales, información binaria. Y yo puedo considerar también, posiblemente, las flechas que de pronto relacionan un estado con otro. Que podría ser en ese sentido transiciones. Y de esto es lo que estoy hablando. ¿Sí pueden entender? Entonces, fíjense que aquí consideramos nosotros una fuente de Markov que tiene, por ejemplo, un orden 2 con un alfabeto binario que está determinado por un valor 0 y un valor 1. Que es obvio. En este caso, ¿y dónde? En ese sentido, las probabilidades condicionales son las siguientes. Ahí están consideradas las primeras de esas probabilidades. Por ejemplo, en este caso, hablan de P de 0 contra 0,0. P de 1 contra 1,1 y esa vale 0.8. P de 1 contra 0,0. P de 0 contra 1,1 vale 0.2. Y el resto, pues serían P de 0,0,1. P de 0,1,0. P de 1,0,1. P de 1,1,0. Vale 0.5. Entonces, el diagrama de estados, desde ese punto de vista, básicamente, es definido por una fuente de Markov de segundo orden, sería ese, bajo esas estructuras de las probabilidades. ¿Por qué es que estoy definiendo en ese orden de ideas qué pasa cuando en ese caso pasamos de un estado a otro? ¿Sí entienden? Entonces, en ese caso, cómo es la vida, ¿no? ¿Sí? Y lo que básicamente se está sopesando. ¿Ya? Entonces, yo le puedo dar pesos a ciertas cosas. Entonces, probabilísticamente hablando, podemos decir desde ese punto de vista que para poder que uno determine cosas, uno le puede dar o adicionar peso. Lo que pasa es que ahí es donde está el asunto. ¿Qué peso tienen las cosas? ¿Cómo determinar eso? Ahí es donde está específicamente lo que se ha hecho hoy en día con los avances de la ciencia. El poder de predecir con ciertos niveles. Ahí es donde juega un papel importante la algoritmia usada hoy en día en Big Data. Los modelos estructurales que en este caso hacen que haya un Machine Learning, por ejemplo, en este caso para poder entender un poco más las cosas. ¿Para qué se van a usar? Para que de pronto piensen en esas situaciones. Entonces, aquí es donde vienen muchas más cosas. Entonces, yo con todo el tiempo cuando usted ha hablado de códigos, codificar una fuente. Entonces, ¿qué es codificar una fuente? Una fuente viene codificada por específicamente lo que ella me puede entregar. entregarme estados, entregarme valores. Entonces, una fuente se codifica cuando se establece una correspondencia entre los mismos símbolos que la componen y los mismos símbolos del alfabeto del código que yo establezca o preestablezca para ello. Entonces, en este caso, ¿qué hace este tipo de cosas? Pues, está buscando la posibilidad de lograr una representación más eficiente de la información. Eso es codificar una fuente. O sea, ¿qué quiere decir de aquí en adelante? Que si vamos a construir un código, pues tenemos que hacer que sea más eficiente en el manejo de la información. Entonces, eso busca que nosotros inteligentemente hagamos que se elimine la redundancia. Y es lo que puede pasar específicamente con las estructuras de las cosas a nivel de la materia. Si nosotros pudiéramos leer muy bien en el ADN y en cosas de la información actual, las consideraciones que son importantes nada más, eliminamos redundancia. Y esa redundancia implica que obviamente hagamos las cosas más rápido. Entonces, aquí es donde está la explicativa de, por ejemplo, un código o los procesos de manejo del OFDM, que es lo que hoy en día de pronto está trabajando más y que diría yo se aplica en muchas cosas. Por ejemplo, hay veces la gente me pregunta a mí cosas tan simples como ¿por qué una red es más rápida que otra? ¿Es que de pronto tiene más ancho de banda? ¿Hay más velocidad? Bueno, todo tiene una razón de ser. La razón de ser está en la que básicamente más que todo hoy en día en las cosas se han eliminado las redundancias y se han eficientizado mucho más el uso de los medios. Entonces, realmente la cosa no es que yo le meta más voltaje a algo, más potencia a algo. Probablemente sí, incida en ciertos aspectos, pero fundamentalmente las velocidades si ustedes se ponen a revisar porque una tecnología digamos que existió en un momento fue digamos que opacada por otra y fue mandada a recoger por otra. Por ejemplo, lo que le sucedió a la telefonía anterior con respecto a la aparición del XDSL. Lo que le está pasando actualmente a la telefonía básica con respecto a la telefonía digital. Porque básicamente eso es lo que sucedió en este caso. Entonces, para llevar a cabo este tipo de cosas los códigos ¿cómo tienen que ser? Ah, bueno, listo. ¿Usted quiere hacer algo eficiente? Construye un código singular, separable, instantáneo y específicamente ¿qué quiere decir esto? Pues vamos a llevar a cabo, por ejemplo, acá una cierta muestra. Aquí, por ejemplo, estamos considerando nosotros valores asociados a, por ejemplo, una estructura de estas cosas. Aquí tenemos una matriz donde tenemos unas columnas y donde tenemos unos estados en este caso, ¿sí? Para A, para B, para C, para D y sus valores específicamente hablando con sus cambios en este caso. Entonces, por ejemplo, podemos notar que podemos considerar algo que no es singular y algo que sí son singulares. Entonces, en este momentico para nosotros la singularidad está en definir, por ejemplo, que B, C y D son singulares y A no es singular desde ese punto de vista. ¿Ya? Entonces, si revisamos un poco más esto en este caso, pues yo podría entender que los valores que están en B son no separables mientras que los que están en C y en D sí son separables. Y esas son las consideraciones que específicamente vamos a encontrar en que obviamente determinamos que el único que consideraríamos instantáneo desde ese punto de vista para el manejo de un código sería el valor que está en la columna D. en este caso. Entonces, vamos a mirar otras cositas que son, por ejemplo, en ese sentido la condición de los prefijos de las cosas. Entonces, hay una condición que se considera, miren bien el término, necesario y suficiente. Entonces, si consideramos que un código es instantáneo, entonces que definimos que las palabras que están dentro de él tienen que cumplir una condición de prefijos. ¿Cuáles son? En este caso, entonces, que obviamente no exista un postulado, palabra que sea prefijo de otra palabra de la longitud mayor. O sea, en otras palabras ¿qué estamos diciendo? Originalidad. Eso es básicamente lo que estamos diciendo. Entonces, hay códigos, ¿no? Pues, ustedes, aquí está una taxonomía, entonces, esta taxonomía habla de que hay códigos singulares y no singulares, separables y no separables, instantáneos y no instantáneos. Entonces, ¿cómo es un código eficiente? Entonces, un código eficiente básicamente determina una estrategia. Pues, que yo haga un código por algo. ¿Sí? Si yo quiero trabajar en seguridad y quiero codificar, pues, tengo que hacer algo que sea supuestamente importante para eso. Entonces, yo tengo que asignar palabras más cortas a símbolos más probables. Ah, inteligentes aparte. ¿Por qué? Porque es que son los que me interesa que se produzcan más rápido, en este caso. Porque es que la probabilidad de que algo aparezca más, que sea más alta, debe ser más veloz. Entonces, por ejemplo, cuando alguien está construyendo, por decirlo así, estructuras de palabras que de pronto compriman las cosas, lo que inicialmente se hace a nivel de matemáticas es revisar qué es más probable. Entonces, en ese caso, hay condiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí definen que L es su I, es la longitud de la palabra codificada del mensaje M sub I. Entonces, IR, por ejemplo, en este caso, para estrategia, estamos hablando de un concepto que vamos a determinar, sería el número de símbolos del alfabeto del código. Entonces, en ese caso, podríamos decir nosotros que la longitud promedio de la palabra como está considerada. Ah, listo, entonces sería la sumatoria de probabilidades, específicamente hablando en este caso, que tiene en ese sentido L sub I. ¿Ya? Entonces, esa es una de las situaciones importantes dentro de esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí se está considerando de una vez la relación que existe entre, perdón, me devuelvo, entre la longitud promedio de una palabra y H. ¿Qué es H? Pues estamos hablando hace un momento de lo que es en ese caso la entropía. ¿Por qué? Porque es que la, supimos que la entropía define qué clase de cosas. Los niveles de incertidumbre que hay en la materia, que hay en todo, que básicamente se refieren a la parte de lo que es la incidencia de ciertos estados. Entonces, yo puedo decir matemáticamente hablando que esta longitud promedio de palabra que está asignada específicamente en este caso a medir la longitud de una palabra codificada de un mensaje M sub I que está determinada en una estructura de símbolos conscientes, digo, lo digo de esa manera, presentes en un código, puedo considerar que eso cumple esto. Eso matemáticamente fue probado. Entonces, eso es una realidad. Entonces, esto tiene que medirse de esta manera. Entonces, ¿es el logaritmo de R que es? Pues, ya estábamos viendo acá que ese R es el número de símbolos del alfabeto del código. Entonces, nosotros no estamos hablando de bits, al número de símbolos. Y recordemos que un símbolo puede estar compuesto de varios bits. y un símbolo específicamente hoy en día puede ser una estructura lineal o en ese caso dimensional. Puede tener dos dimensiones, tres dimensiones en este caso. Y lo miramos de esa forma. Entonces, específicamente debemos que logaritmo de R es la medición o es el factor cuantificable de la cantidad promedio máxima de información de un símbolo del código. ¿Ah, listo? Completamente claro en este caso. Entonces, un código ¿cómo se revisa? Mírenlo por su eficiencia. Entonces, sería una relación específicamente hablando entre lo que es un nivel de entropía y obviamente el producto de lo que es la cantidad promedio máxima de información de un símbolo de código por L. Que L en este caso lo recordamos de una vez la longitud promedio de palabra. Así de sencillo. Y eso se cuantifica. Esa es la eficiencia de un código. Entonces, hay muchas cosas. Esto fue sacado de un libro en este caso y estos libros no son nuevos. Esto ha estado hace mucho rato. Por ejemplo, en ese sentido pues esto habla un señor habla de la inecuación de Kraft. Eso fue en 1949. Entonces, allí habla de que se considera por ejemplo a nivel de ejemplo un código instantáneo que tiene un alfabeto o fuente. ¿Cierto? Y un alfabeto o código también en ese caso determinado por cierta cantidad de elementos. Entonces, aquí determinan que las palabras del código y obviamente la definición de S, L sub i como la longitud de la palabra de ese código x y. Estamos repitiendo básicamente. Entonces, ¿qué es lo que dicen acá? Ah, listo. Chévere. Es interesante que todo lo consideremos medible porque están diciendo que las longitudes de las palabras del código sean lo más cortas posible. Claro. Es que entre más importantes las cosas más simples son. No entre más complejas y llenas de vainas más importantes son. Creo que es lo contrario. Entonces, acá hablan de que la condición necesaria es suficiente para que exista un código instantáneo. Por eso es que hay alguien que se entiende también con otras perdónas porque se entiende con cosas muy simples. Con palabras de una determinada longitud viene definida por una cosa que se llamó la inequación de Kraft. Eso fue hecho en 1949. Entonces, ahí está la inequación de Kraft en este caso. Dice que la condición necesaria y suficiente para la existencia de un código instantáneo de una sumatoria de longitudes básicamente es la que está allí. O sea, es una sumatoria que va de I igual a U más ta Q de R a la menos L sub I debe ser menor o igual que L. Entonces, ¿qué es R? R, como repito, es el número de símbolos diferentes que constituyen un alfabeto de código. ¿Ya? Entonces, en este caso, como sabemos nosotros que estamos trabajando con códigos binarios, pues la inequación de Kraft considera en ese sentido qué clase de cosas. Pues nosotros sabemos cuántos dígitos hay en esto, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas interacciones tenemos? En este caso, para que haya una incidencia binaria, ¿sí? Entonces, obviamente, en ese caso yo puedo extender todas estas especificaciones matemáticas a todo lo que puede estar componiéndose en este caso de un código en bloque. entonces, ese tipo de situaciones son importantes. Aquí, por ejemplo, está la inequación de nuevo, en este caso. ¿Ya? Como les repito, probar básicamente esto, esto que están viendo ustedes acá, es esto mismo que está acá. Es el resumen, ¿no? Lo que pasa es que aquí está sacado, esto aquí está resumido, en este caso. Entonces, aquí está como la explicación lógica, entonces, como para que no tengan que voltear tanto. Porque básicamente estamos diciendo, en este caso, tenemos que considerar que los logaritmos, por ejemplo, pueden ser de cierta forma, de acuerdo a la cantidad de símbolos, ¿cierto? En este caso. Lo que sí no podemos admitir en ese sentido es que ese logaritmo de R sea cero. ¿Por qué? Entonces, ¿qué sucede? La inequación, ¿cómo se nos vuelve? O en el nivel de eficiencia, inválido. ¿Por qué es que no puede ser cero? Porque la cantidad promedia máxima de información de un símbolo de código nunca es nula. Hay información. Por más de que queramos, en este caso, un código debe de tener información. Y obviamente, no podemos considerar que la ineficiencia sea infinita. Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente en ese sentido, todas estas cosas nos llegarían a pensar cómo es que hay que estructurar la forma de los códigos. Ahí hay un pequeño ejemplo para que lo revisemos. Por ejemplo, ¿un codificador óptimo quién es? Ah, listo. Entonces, hay un término que aquí está considerándose que es el codificador óptimo. Entonces, ¿qué hace un codificador óptimo? Entonces, ahí hablan de un símbolo negativo dentro del logaritmo en la expresión de la entropía. Entonces, para considerar esa parte como tan incómoda a veces de los símbolos y de las referencias, entonces la entropía se puede acomodar de esta manera. ¿Para qué básicamente que se haga? Entonces, ese logaritmo que está allí, esa expresión logarítmica represente un valor, en este caso, que sea, digamos que más adecuado, más asociado a representar un número específico de información binaria que se encargue de codificar un cierto mensaje X para contener en cuenta lo que es el proceso de un codificador óptimo. Entonces, el codificador óptimo, como mencionan allí, es sencillamente en este caso el que se prepara, se detalla para codificar un mensaje cualquiera, X, usando el menor número de Ys posibles. Entonces, los codificadores óptimos no son los más llenos de información, son los más simples. Ahí está la demostración matemática de esto, en este caso. Entonces, miramos a ver básicamente varias cosas, en este caso. Aquí está la codificación de Hoffman, que es una de esas consideraciones. Miren aquí, esta que está pasando acá, este es un código eficiente. Entonces, por ejemplo, si notan un poquito, ¿cierto? Allí se denota las letras que componen el mensaje, la frecuencia y las ocurrencias. Imagínense esto aplicado a las estructuras de cosas asociadas dentro de las bases nitrogenadas del ADN y del ARN. imagínense que esto se pueda considerar para el manejo específico como tal de las situaciones que tienen que ver con, en este caso, con todas aquellas cosas que están dentro de la materia. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, para que ustedes lo vean considerando. sí, porque por ejemplo aquí consideramos nosotros mi mamá me mima. ¿Cuántas veces está la E? La E está una vez. ¿Cuántas veces está la I? La I está dos veces. Cuenten las letras. La A, ¿cuántas veces está? Está tres veces. ¿Cuántas veces están en ese caso los espacios? Tengo uno, dos, tres espacios. ¿Cuántas veces tengo la M? Tengo seis veces. Entonces, yo puedo crear desde ese punto de vista, ¿sí? La incidencia y la ocurrencia de las palabras y crear unos árboles. Un árboles de frecuencia observadas, como pueden apreciar, ¿no? Y cómo se liga todo en este caso. Entonces, allí hay un nivel tres, un nivel seis, un nivel nueve y un nivel quince para recrear específicamente lo que representa estructuralmente a través de codificación de Hoffman un mensaje. Entonces, por ejemplo, la gente me pregunta a veces, bueno, a mí me han hecho preguntas, bueno, ¿y cómo se hace, por ejemplo, un sistema de compresión de información? Pues un sistema de compresión de información se construye revisando precisamente estas cosas. ¿Por qué? Porque es que yo puedo comprimir la información. Yo, si quiero, la hago más liviana de lo que, la hago lo más liviana que puedo. La comprimo, la hago más chiquita. Lo que pasa es que hay cosas tan, tan, tan difíciles de comprimir que de pronto el proceso de compresión a veces hasta involucra que cuando hacemos el proceso la información crece. Esas son cosas que de pronto en este caso determinamos por una simple y llana razón porque es que no hay redundancia. Así de sencillo. Entonces, si ustedes revisan un poquito las cosas, miren la forma en como se supone que yo puedo determinar en este caso esta palabra. Por ejemplo, aquí estamos hablando de determinar códigos. Ahí está el mensaje con sus pesos. Si notan un poquito las cosas, entonces ahí sumando, 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 zongo, sorongo, como decimos por ahí, pues decimos que esto se está componiendo de 33 bits. Entonces, aquí hay una preguntita para el que quiera contestarla y yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si yo les digo a ustedes, pasen esto a ASCII? Un ASCII normal de 8 bits. Entonces, saquemos conclusiones. Así de sencillo. Entonces, así también pasa con las señales. ¿Por qué? Porque uno puede comprimir las señales. La matemática me lo permite hacer. ¿Por qué? Es cierto. Recuerden lo que debe suceder en la redundancia de las cosas. Entonces, ¿qué es comprimir una señal? Consiste en la reducción, básicamente, como dice allá, del volumen de la información tratable que se llama, que está en ese caso determinada para procesar, transmitir o grabar. ¿Sí? Entonces, ¿la comprensión de qué se encarga? La comprensión solo se va a encargar de darle importancia al transporte de la misma información, pero la idea como tal es que no cojamos todo, obviamente, teniendo en cuenta el concepto de la redundancia, empleando la menor cantidad de espacio. Esa es la compresión. Entonces, por ejemplo, uno dice, hay una ocupación espectral de 30 megabits por segundo a 40 megabits por segundo. Entonces, para poder hacer esto, en este caso se utiliza una transmisión, por ejemplo, vía satélite, se usan anchos de banda. Aquí es donde es importante entender por qué es especialmente importante entender ya qué es ancho de banda. Frecuencia, no capacidad de información. Porque es que el ancho de banda ya viene determinado en la materia. Toda la materia tiene ancho de banda. Cada uno de ustedes tiene ancho de banda. ¿Por qué? Porque es que somos medidos en frecuencia. En este caso. ¿Ya? Por ejemplo, el ancho de banda específicamente mostrado para una transmisión vía satélite está determinado entre 27 megahers y 36 megahers. Un canal de cable tiene un ancho de banda de 6 megahers a 8 megahers. Entonces, me dirán ustedes en ese sentido, bueno, ¿y qué pasa con esto? Bueno, es que ese es el espacio que tenemos para considerar las cosas. Entonces, ese espacio ¿para qué se utiliza? el espacio en el ancho de banda se ocupa básicamente con la información que estamos codificando sin compresión en ese caso. Entonces, el espacio que ocupa una información codificada o sea, información codificada es todo lo que ustedes se imaginen y no teniendo compresión entonces está referenciada por un cociente entre lo que es la frecuencia de muestra y la resolución. Entonces, dense cuenta que en este caso pues podemos decir nosotros que entre más granular la representación de las cosas mientras más bits se empleen mayor será el tamaño del archivo y eso es lo que pasa con esto. O sea, en este caso por ejemplo nada más realizan una cosa ¿sí? Ah, que es que yo tengo una imagen de megapíxeles Ah, yo tengo una imagen de gigapíxeles o sea, la gente piensa que entre más megapíxeles bueno, eso ya es un cuento lo que pasa es que las cosas entre más niveles de resolución tienen más cantidad de información se aumenta entonces, por ejemplo a ver, yo les pregunto a ustedes todos aquí ya pues si quieren hablar ¿qué niveles de medida tiene por ejemplo reales una foto de 5 megapíxeles contra una foto de un megapíxel? Pues yo creo que en este caso Ah, ¿qué niveles de información componen matemáticamente hablando una foto de 500k contra una foto de 5 megas? Ah, entonces esa es la información que estamos tratando en este caso Entonces, pues las técnicas de compresión son variadas por ejemplo hay codificación por entropía entonces allí al lado derecho en este caso pues tenemos varias entonces por ejemplo al lado izquierdo tenemos los tipos de codificación las bases de la codificación en la mitad y las técnicas de codificación entonces como pueden ver jovencitos esto es manejo muy matemático entonces por ejemplo yo tengo codificación de la entropía entonces yo por ejemplo tengo la codificación Run-Leng la codificación de Hoffman la codificación aritmética como una base para hacer eso por ejemplo para hacer codificación de fuente yo uso mecanismos de bases predictivos transformadas miren bien transformadas y codificación hecha por capas entonces fíjense que lo de las transformadas pues no es otra cosa entonces hay una cosa que ya que llaman la FFT me imagino que todos saben que quiere decir esa sigla esa es la transformada de Fourier ahí está la matemática que estamos diciendo entonces por ejemplo la DCT ah yo me imagino que saben de que se trata ya en este caso entonces obviamente hay otras en ese sentido hay codificaciones híbridas entonces las codificaciones híbridas están por ejemplo aplicados en este caso al contexto del manejo gráfico y de ciertas cosas que se manejan por ejemplo también protocolarmente hablando en las comunicaciones en las telecomunicaciones hablemoslo de esa manera y pues esto puede considerar que existan cosas en la materia que tengan muchos sistemas o sea que estén hechas para muchos sistemas propietarios porque hay gente que es dueña de sus códigos en este caso bueno ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿no? entonces digamos que vamos a vamos a subir esto un poquito si me bajo entonces decimos en este momento ¿sí? que como se hace un proceso de compresión de señales pues un proceso de compresión de señales involucra que busquemos nosotros repeticiones en la serie de datos y se puede medir entonces ¿qué es lo importante en esto? almacenar el dato y de pronto empareja con el número de veces que lo vamos a repetir por ejemplo en este caso ahí tienen ustedes 6As ocupando 6 bytes entonces yo para no ocupar todo eso escribo 6A que ocupa solo 2 bytes ahí ya cuánta cuánta tasa de compresión he tenido imagínense que he pasado de 6A 6A 2 entonces es como una tasa de compresión como de 1 a 3 en este caso ¿ya? para que van teniendo en cuenta eso entonces los algoritmos de compresión que hoy en día existen por ejemplo está el de Hoffman repito porque es que Hoffman examina los caracteres más repetidos y luego los codifica de una forma más corta no es que tome cualquier código hay uno que llama LLZW ¿si? en este caso que ese lo que hace es partir de una base de la construcción de un diccionario con ciertos conceptos de patrones de manejo de patrones que son los patrones encontrados en ese sentido a los que pues precisamente les hace referencia el problema es el procesamiento entonces dense cuenta de que ¿qué es más simple? en ese momentico podría ser Joseph Hoffman pero tener patrones preprocesados en este caso o determinados con un diccionario pues involucra más en ese sentido llevar a cabo esto pues hay una lectura opcionales que yo les recomiendo sobre compresión pues es que en este caso no estamos hablando de llevar a cabo esto con todos los ribetes entonces por ejemplo hablar en ese sentido de lo que es realmente compresión la transforma directa del coseno el concepto del JPEG en este caso ¿ya? pero si podemos hablar de compresión de las señales en las señales pues a nosotros ya hemos encontrado básicamente de que hay redundancia de que hay entropía de que hay cosas que son ya les mencioné a ustedes irrelevantes entonces por ejemplo y hay cosas básicas entonces los conceptos de compresión de señales repito definen esas cuatro cosas entonces en ese caso digamos que en las señales estamos hablando de señales pues existen conceptos que son aplicables aquí como por ejemplo los tipos en las medidas de la compresión pues podemos buscar señales que de pronto no tengan pérdidas sin pérdidas reales entonces cuando el concepto de la transmisión de datos es equivalente a la entropía del mensaje en este caso o sea todo lo que usted manda es lo que es ¿ya? entonces todo lo que usted considere básico e irrelevante se transmite y se recibe no se tiene en cuenta lo redundante se elimina lo redundante entonces está por ejemplo lo que es subjetivamente sin pérdidas entonces aquí en ese caso se elimina la información redundante y la irrelevante y subjetivamente con pérdidas pues se elimina cierta cantidad de la información básica para medir qué tanto se ha perdido qué tantos bits se han cambiado o se han malogrado y considerar cómo podemos reconstruir un mensaje con errores que posiblemente sí podamos medir en ese caso que sean perceptibles pero que sean tolerables lo que pasa es que por ejemplo si estamos transmitiendo un código humano pues el nivel de esto es bien difícil de aceptarlo porque yo puedo cambiándole el código de reconstrucción de una cosa a un ser humano es muy complicado decirle no es que me equivoqué binariamente ya entonces acá por ejemplo hay codificación específicamente ya determinada por ejemplo esta es la RLC RunLecCoding en ese caso ¿en qué se usa? pues digamos que cuando hay muchas series y son largas en este caso pero en especial cuando las series tienen elementos idénticos ya entonces ¿cómo se codifica? el elemento y su número de repeticiones se tienen en cuenta reversibilidad pues es total realmente no se pierde información porque esto está muy mapeado ¿dónde se aplica? ah bueno donde ustedes quieran entender que hay tecnología no es de la información de hecho por ejemplo en toda la informática la vamos a ver en el manejo de archivos compresos por ejemplo los .zip en el concepto de los ALCs en este caso acá hay una que se llama VLC que creo que en ese sentido ya hemos mencionado algunas veces y acá pues hablamos de la base de uso tenemos un concepto de probabilidad dentro determinado de esto que lo que compone una información no tendrá la misma codificación listo entonces si ya tenemos en ese caso eso bien claro entonces ¿cómo se trabaja el concepto de la codificación en VLC? entonces tenemos menos dice allí menos bits los elementos de aparición frecuente más bits los elementos más raros entonces le quitas importancia binaria a lo que realmente se repite mucho y le das más importancia binaria a lo que sencillamente ves que no se repite mucho textualmente hablando ¿cuál es el problema? ah bueno tenemos un inconveniente que es que los estados hay que determinarlos conocer previamente la serie de elementos que se necesita transmitir porque obviamente esto uno de los problemas que tenemos nosotros para este tipo de cosas es que no es compatible con el tiempo real entonces ¿para qué sirve esto? para condiciones de no tiempo real para condiciones de tiempo real esto no se usa ¿ya? ¿alguna pregunta hasta acá? ¿alguien tiene algo que mencionar? ¿no? sigamos entonces aquí está la DST en este caso que es la transformada directa del coseno ¿cierto? que supuestamente pues hombre si los que han visto matemáticas se pueden revisar pues la DST es una extensión de Fourier ¿pero dónde? ¿dónde se aplica esto? pues en mecanismos discretos son procesos de muestreo que se pueden utilizar muy bien en este caso entonces la transformada de Fourier gracias a Dios existe dice que puede coger cualquier señal periódica que puede representarse por una serie de sumas trigonométricas en senos y cosenos relacionadas armónicamente mire eso es la verdad más bella que existe ¿por qué? porque yo puedo hacer cualquier cosa con eso porque en este caso pues sin importarme la dimensionalidad de las cosas yo puedo reconstruir cualquier cosa a partir de la transformada de Fourier ¿por qué? porque me muestra lo real y natural que son las cosas la periodicidad de todo y la a periodicidad también de todo una imagen ¿cómo se construye? pues digamos que uno puede trabajar a partir de conceptos de manejo dimensional muestreado se analiza la parte horizontal y vertical por ejemplo en ese caso podemos armar un bloque podemos decir que hay una cantidad de pixeles una estructura matricial determinada por esto en este caso de pronto especificando de forma discreta los valores que compone la imagen como es la luminancia entonces muchas veces se le dice crominancia entonces uno puede coger ese bloque de especificaciones que tienen ciertos valores discretos y lo transforma en otro bloque digamos que ese bloque n por n se puede volver un bloque de la misma razón digamos que si yo quiero cambiar las dimensiones obviamente no puedo cambiar las dimensiones así como así por ejemplo pero puede mantener en ese sentido una proporcionalidad entonces esos coeficientes que componen ese nuevo bloque n por n tienen que tener correspondencia con lo que es en ese caso la especificación y representación de los cosenos armónicos que hemos tratado a través de esto entonces aquí aquí tienen ustedes en ese sentido como el proceso de esta situación por ejemplo ahí tienen ustedes una imagen por decirlo en estos momentos que tuvieran una imagen de 8 pixeles de 8x8 pixeles entonces yo puedo decir en este caso que hay unas frecuencias horizontales que van de izquierda a derecha sobre los ejes que estamos manejando y las frecuencias horizontales crecientes van de arriba a abajo sobre el eje vertical entonces ese es el manejo de esos se llaman barridos y barridos en frecuencia en este caso entonces de pronto desde ese punto de vista ahí pueden ustedes observar tenemos un bloque con unos números ese es un proceso entonces allí básicamente cada numerito de esos me dice a mi lo que la intensidad luminosa representa en un punto pixel cierto entonces en este caso yo consideraría que lo que voy a hacer de nuevo sería coger ese ojos coeficientes y le resto 128 para que básicamente me queden números entre menos 27 números en torno al 0 entre menos 127 y 127 para que para poder trabajar con esto de una forma ordenada y darle pues obviamente integralidad con lo que estamos buscando además pues digamos que esa transformada va a coger el contenido de esos bloques que están allí en una matriz de 8 por 8 coeficientes entonces por ejemplo ahí pueden apreciar el primero que está allá si dice allí que arriba a la izquierda coordenadas tenemos el punto 00 indica el componente de continua el DC que representa la intensidad media del bloque el promedio en ese caso entonces el último abajo a la derecha da la componente de frecuencia espacial más elevada para los 12 ya tengo específicamente una estructura muy definida para manejar esto entonces esto es lo que finalmente me va a llegar a mostrar digamos de esa manera una representación en forma visual de la contribución específicamente de esos números que estaban allí a cada uno de los coeficientes al aspecto de lo que tenemos en ese caso para esa estructura 8 por 8 originales básicamente bueno pues esto pues es muy poco o sea esto es un número matemáticos me devuelvo porque pues la gente pensaba uy eso es nuevo entonces esas cosas representan eso de hecho podemos hacer un código más pequeño y básicamente eso se puede lograr eso es un proceso aquí está todo el proceso completo entonces ¿cuáles son las consideraciones finales? pues dependemos de lo que esté definido por detalle en un bloque el número de detalles la ST entiendan que esto lo mueve esa energía y la energía de un bloque se concentra en pocos coeficientes en el ángulo superior izquierdo recuerden eso y obviamente entiendan que la coeficiencia que son los la naturaleza del coeficiente indica que hay independencia entre unos y otros entonces ¿qué pasa si la frecuencia aumenta dentro de los coeficientes? en ese caso pues tienen una menor precisión ahí es un pequeño problema en este caso pues ya tendremos que en ese sentido mirar un concepto de cuantificación porque acá hablábamos en este caso de la transforma directa del coseno miremos el ojo humano ¿cómo funciona el ojo humano? el ojo humano se puede modelar de hecho creo que en Alemania han habido bastantes avances en el manejo de lo que es la estructura de percepción de los humanos porque los humanos por ejemplo en estos momentos hace detección de pequeños cambios de brillo en grandes áreas eso es lo que hace uno entonces uno detecta el brillo mire que algo que no brille nosotros no lo vemos ¿si entienden? es simple y básico en este caso entonces obviamente para poder nosotros percibir las cosas pues tenemos que entender los cambios de brillos entonces al no detectar nosotros rápidos cambios en el brillo pues podemos en ese sentido mantenernos en ese caso en el mismo punto de brillo y eso indica que de pronto en este caso eso está aplicado para grandes cosas pero en áreas pequeñas las consideraciones pueden tener unas variaciones de alta frecuencia para que lo entiendan de esa manera entonces en ese caso ¿qué podemos hacer? pues si nosotros queremos modelar el comportamiento de los humanos entonces podemos eliminar las altas frecuencias sin percer excesiva calidad visual entonces por ejemplo todos esos coeficientes que básicamente en la matemática tienden a ser cero los podemos sencillamente en ese sentido tener en cuenta para esta clase de condición entonces digamos que probablemente hay procesos hechos por esto que por ejemplo podríamos estar perdiendo como dicen allí de cierta forma gran parte de la información y de hecho calidad lo que pasa es que le vamos a poner cuidado un poco más a lo que realmente consideramos que es más integral para el asunto entonces las imágenes normalmente a veces no van a mostrar totalmente lo que en ese caso toman o sea la gente dice no pues que foto tan bonita lo que pasa es que esa foto es muy acercada a la realidad para que entiendan ustedes eso en ese caso entonces aquí tenemos una cuantificación para determinar un ejemplo aquí hay una matriz de cuantificación típica dice acá en este caso en donde tenemos unos valores esa matriz tiene en este caso 8 filas en ese punto y tiene cuantas columnas tiene básicamente 10 columnas tienen unos valores especificados en este caso entonces la matriz cuantificada se va a obtener dividiendo cada coeficiente de la matriz de la imagen transformada con cada coeficiente de la matriz de cuantificación y entonces obtenemos eso entonces en este caso digamos que básicamente esas serían las condiciones ahora revisemos un poquitico lo que pasa con la compresión de imágenes fijas por ejemplo con el algoritmo JPEG muchas preguntas una vez me preguntaron ¿qué querría decir esto? pues JPEG es una sigla Joint Photographic Space Group entonces ¿cómo funciona el JPEG? bueno esto se basa en una compresión de imágenes fotográficas esto es para fotos realmente y la resolución básicamente en este caso desde ese punto de vista se trabaja de forma variable y tiene unos coeficientes o unas formas Y, C, P y C, R esto no es efectivamente del 100% porque esto se puede realizar con pérdida y sin pérdida según la finalidad y la tasa de compresión porque es que la finalidad y la tasa de compresión de JPEG es variable como repito ¿ya? entonces ¿dónde se supone que esto se puede usar? pues digamos que por eso es que hay fotos actualmente y esto acabó con la fotografía realmente y ya cualquiera puede portar una foto usted puede tolerar ciertas pérdidas y puede alcanzar ciertos índices de compresión en este caso y obviamente pues usted lo que encuentra es que hay poca degradación y esto es aplicable a muchas cosas de hecho ¿cómo se hace un JPEG? pues hay una descomposición en bloques inicialmente una el uso de la transformada de ST una discriminación por umbral y cuantificación lecturas en zigzag que esa es la estrategia en este caso codificación tipo RLC y codificación en tropica de Huffman VLC entonces así se trabaja el JPEG fíjense que considerar un algoritmo para manejo de JPEG pues no es como tan directo en este caso pueden darse cuenta de la complejidad de las etapas de construcción de él porque estas son sencillamente etapas por ejemplo en la descomposición en bloques TIS dice allí que una imagen de forma YS sub S sub R tiene una estructura determinada supongamos que en este caso tiene 8x8 pixeles entonces hay un formato allí en este caso el formato CCIR601 que tiene 720x576 eso que quiere decir pues si queremos llegar un poco más en este caso a la situación pues esto tiene 6480 bloques de luminancia eso es un dato de información para que se den cuenta y 3240 bloques para cada una de las luminancias entonces digitalizar 8 bits que involucra pues si nosotros cogemos una matriz de 64 números de 0 a 255 para luminancia y de menos 128 a 128 para combinancias entonces tenemos básicamente datos para determinar cómo podemos codificar en este caso ¿cuál es el segundo paso? la transformación entonces se genera cada bloque YS sub R con una matriz de 8x8 píxeles y asociada a ella tienen que estar las coeficientes de las componentes de frecuencias espaciales que indiquen en ese caso la presencia de cada punto considerando estos como componentes de las imágenes por ejemplo ¿ya? entonces luego viene la discriminación de umbrales y cuantificación ese es el tercer paso pues hay que mirar las particularidades no solamente aquí aunque mencionan las particularidades de la visión humana o sea yo tengo que hacer un contraste con el modelo de visión humana porque si yo no tengo en cuenta el modelo de visión humana pues el algoritmo JP no sirve para nada ahí es donde está su real importancia porque en ese caso hay un físicamente hablando ahí dice puntualmente que el ojo no distingue los detalles finos por debajo de cierto nivel de iluminancia porque es que la sensibilidad del ojo llega hasta un punto es más de hecho nosotros vivimos en deterioro de la sensibilidad y obviamente ¿por qué sucede eso? porque pues en este caso es la vida real entonces el algoritmo JP revisa esa parte y compara y contrasta y como consecuencia de eso coloca sus valores en cero ¿qué coloca eso en cero? los coeficientes inferiores son un valor predeterminado listo entonces teniendo en cuenta esos coeficientes restantes se codifican con una precisión que en ese sentido comienza como a tener un comportamiento progresivo decreciente de hecho a medida que la frecuencia aumenta es cuando uno por ejemplo comienza a revisar cuando uno mira el pixelamiento que hay unas intensidades más en unas zonas que en otras del mismo color ¿cierto? pero si usted lo revisa abuelo el pájaro y se aleja le parece que todo es lo mismo pero hay diferencias y luego vienen las lecturas en zig zag entonces dice que considerando el primer coeficiente y los coeficientes de crominancia en este caso de luminancia y de crominancia pues se lee todo en zig zag ¿para qué? para transformar y considerar esa matriz en una corriente de datos en serie ¿por qué? porque es que acordémonos que todas las transmisiones son serializadas luego viene la codificación RLC que se codifica el número de ocurrencias de los coeficientes y se le da obviamente en ese caso a los que son nulos y al próximo que se denuncia nulo por ejemplo en ese sentido y la última parte que es la codificación entrópica de Hoffman en este caso que consiste en envolver códigos ¿si? los coeficientes con una longitud un poco más corta recuerden que Hoffman trabaja con base en la experiencia de cosas más cortas pero cuanto específicamente aparezcan más estadísticamente hablando esto se mide y obviamente se tiene en cuenta y cuanto más frecuentes son se tienen en cuenta preguntas hasta acá ¿por qué? una pregunta pues voy a seguir con otra cosa en este caso yo iba a parar porque pensé que íbamos a hacer una pausa entonces sigamos entonces aquí ahorita hablemos en este punto perdón de lo que básicamente entramos en este caso estamos hablando de códigos ¿no? íbamos a hablar de algoritmia de las técnicas de control de errores para que finalmente pues pasemos a la parte de lo que son codificaciones ¿listo? entonces en este caso vamos a hablar de técnicas de control de errores para lo que son los datos que se van a manejar precisamente de estas fuentes de información entonces en este punto pues vamos a considerar puntualmente que estas técnicas de control de errores van a tener dos grandes categorías la primera en este caso detección y retransmisión automática que se llama ARQ ¿cierto? entonces ¿qué sucede con toda esta situación para los algoritmos que estamos trabajando? ¿cómo se trabaja? ese error se va a recuperar sobre lo que es la base de la detección y la retransmisión del bloque y está la técnica de corrección FEC FEC quiere decir Forward Error Correction ¿ya? entonces ¿cómo se trabaja esto? pues el error se corrige sin retransmisión a partir de un código corrector o sea ¿cuál es más elaborado? el FEC porque en este caso obviamente el ARQ es más lento si lo realizan de esa manera ¿si entienden? entonces ¿cómo se va a manejar esto? pues bueno usted la palabra hoy en día es velocidad entonces yo no diría tanto la seguridad requerida sino más bien las demoras permitidas en primera instancia y en segunda instancia en la seguridad requerida porque es que estamos hablando de velocidades en este caso entonces además los códigos todo lo que nos produzca este tipo de cosas de las fuentes para poderlo analizar para poder saber qué es bueno qué es información qué no es información qué es redundante mejor dicho y qué está erróneo entonces en ese orden de ideas pues eso hay unas cosas que están implicadas en el soporte de lo que es las telecomunicaciones de los enlaces entonces en este caso el ARQ hay unos tipos de detección y retransmisión automática entonces por ejemplo hay una cosa que llama la parada y espera o sea esto vamos a hablar de protocolos cierto y hay una cosa que llama transmisión continua entonces en ese caso qué es esto por ejemplo en la transmisión continua yo de pronto voy a decir ir en bloques atrás eso es lo que consideramos nosotros retransmisión selectiva entonces ay hacedme el favor y me repetiste lo que me dijiste en cualquier instante lo que pasa es que hay que ser muy pero muy cuidadoso por ejemplo ustedes me preguntan a mí qué dijimos hace una hora complicado porque tenemos que tener la suficiente memoria para decir hace 60 minutos qué pasó porque es que ha habido mucho flujo de información en este caso toca retomar las cosas además digamos que esas técnicas no es que digan ah después de una hora es que llegamos y arreglamos los errores no porque resulta que para eso vamos a usar códigos detectores en este caso errores por cada bloque entonces aquí cuando estamos hablando de bloques de información algunas personas le dicen tramas pero les voy a decir una cosa según la parte de redes de datos tramas son las unidades de información las unidades de datos protocolares asociadas a la parte de enlace de datos según el modelo OSI entonces a mi me gusta más la palabra bloques de información entonces para no confundir las cosas entonces en este caso digamos que cuando yo envío algo y está bien entonces me dicen AC y cuando en ese caso envío algo y no está bien me dicen NAC es más de hecho no es así no es este NAC sino es que le falta una letrica qué pena entonces en este punto digamos de estas cosas podemos decir específicamente que en este caso nosotros podemos hacer envíos de bloques en este caso siempre esperando una confirmación si la confirmación es positiva se continúa en la siguiente trama si es negativa se repite la trama anterior eso se llama parar y esperar entonces en este caso pues obviamente aquí tenemos un pequeño ejemplo aquí tenemos una transmisión de datos entre A y B se manda 1 y están por transmitirse 2, 3 y 4 entonces como podemos ver wow NAC aquí está este otro error otra vez en este caso qué pena y obviamente desde ese punto de vista en ese sentido entonces qué debe suceder pues hay que retransmitir de nuevo ya entonces qué se contestó cuando se retransmite y se acepta pues se contesta ahora hay otros protocolos que básicamente usan otro tipo de técnicas en este caso qué características tiene esto los tramas lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo si profe que no hablamos ni escuchamos al mismo tiempo fundoples esa es la idea o sea eso es lo mismo precisamente no somos simultáneos nosotros somos graduales en este caso para que tengan en cuenta eso por eso es que hay cosas que son bien importantes en la vida entonces hay unas características de la parada y la espera como repito en este caso en ese sentido para poder implementar cosas adicionales para poder implementar se necesitan algunas cosas adicionales entonces por ejemplo yo ahorita les muestro unas gráficas creo que está por acá dice qué pasa si se envía un bloque y no llega la confirmación ah pues madre entonces qué es importante pues para poder volver esto más eficiente hay que usar el concepto de la temporización porque en este caso pues un temporizador también debe decirme ah sí es que también tampoco llegó la confirmación y la no confirmación entonces uno puede hacer temporizadores que expiren la retransmisión de la trama entonces dice qué pasa si se retransmite varias veces y no llega la confirmación sencillo entonces hay que colocar un contador de retransmisiones para llegar hasta un máximo que en este momento diga no mire es que usted está realmente desconectado aborte la comunicación así funcionan las cosas en la parada y espera ¿cierto? entonces qué pasa si una confirmación se pierde la CK listo entonces se retransmite la trama el receptor la toma como nueva y la aplica en el receptor ¿sí? en ese sentido pues el receptor tiene que entender de que ah mira es que no le llegó la CK pero la tuve de nuevo y la doblo en este caso entonces básicamente sería muy importante tener a CK etiquetados porque es que realmente vienen así y es de ese punto de vista considerar que hay una consecutividad un etiquetamiento en el manejo de los ACK de los ACKNOWLEDGE es que ACK voy a colocar acá me parece entonces no sé si conocen el término ACK es el acrónimo de ACKNOWLEDGE ACKNOWLEDGE entonces ¿qué es ACKNOWLEDGE? ¿si entendieron todos? antes de que de pronto sigamos acá porque pensarán que ¿está claro o no? bueno entonces sigamos me imagino que sí entonces en este caso ¿por qué es supuestamente esto eficiente? entonces nosotros tenemos en ese caso digamos que una consideración de que hay unos tiempos de propagación pues es que la vida real es esa ¿no? yo para llegar ir de aquí para llegar acá pues me demoro entonces aquí hay un tiempo de propagación donde esto se me marca ¿cómo? en el tiempo inicial más el tiempo de llegada entonces en ese caso hay un tiempo también que determina el fin del dato o sea una cosa es que lo que se propaga más el tiempo de la trama el fin de la trama es otra situación entonces ¿el fin de la recepción de la trama cuál es? pues está definido en ese caso cuando en un momento específico del lado del receptor y del lado del transmisor se considera en ese sentido la sumatoria del tiempo inicial más el tiempo de la trama más el tiempo de propagación entonces el ACK ¿cuánto se demora? el ACK se demora un tiempo inicial un tiempo de transmisión de duración de trama y dos veces el tiempo de propagación porque es que resulta que no es que supuestamente el dato se fue y ya alguien me tiene que decir en ese caso cuánto se demoran las cosas fundamentalmente entonces el tiempo total ¿cuál es? realmente el tiempo total específicamente sin tener en cuenta el punto inicial es el tiempo de transmisión o duración de trama más dos veces el tiempo de propagación entonces eso es lo que se demora realmente un dato en ir y volver ¿está claro? ¿tienen preguntas? no señor ¿no? ¿sí? ¿sí o no? no profe sigamos entonces ¿cuál es realmente el tiempo útil? imagínese que los tiempos de propagación no incidieran ah listo entonces el tiempo de transmisión lo que pasa es que ahí es donde está la eficiencia la eficiencia ¿cómo se mide? el tiempo de transmisión o duración de trama sobre el tiempo de duración de trama sobre dos veces el tiempo de propagación esa es la eficiencia bueno entonces en este caso hay una consideración vamos a mirar la relación entre el tiempo de propagación y el tiempo de transmisión de duración de la trama entonces ahí tenemos la eficiencia y vamos a considerar que A es la relación entre el tiempo de propagación y el tiempo de duración de trama entonces, básicamente podríamos decir nosotros que en este caso esto es igual a qué a esa eficiencia o sea, esto es matemática realmente, pero me parece más directo eso o sea, en ese momento, por ejemplo podríamos decir nosotros ciertas condiciones, cuando A sea menor que 1 ah, listo cuando A sea igual a 1 y cuando A es mayor que 1 claro entonces esto indica muchas cosas, en este caso en lo que es la comunicación de datos imagínense que ya estamos hablando de los efectos que tiene la incidencia de la información la especificación de las cosas dentro de todas estas situaciones entonces, en ese caso la eficiencia de la parada y espera está determinada básicamente por esta ecuación está acá en este caso, entonces nosotros podemos decir muchas cosas, de hecho aquí también incide esta la velocidad de la información en bis por segundo entonces, la velocidad de la información en bis por segundo en este caso se puede expresar de una manera específica ¿cierto? entonces acá tenemos básicamente en este caso una una curva donde específicamente podemos pedir A el incremento A y el decremento D es de la eficiencia en este caso como pueden ver es una relación que me indica a mi mucho entonces eso para eso pasa entonces aquí hay unas conclusiones bueno por ejemplo este tipo de cosas pueden utilizarse con códigos detectores ¿si? es simple realmente en este caso no hay necesidad de enumerar las tramas y obviamente pues nosotros necesitamos que el circuito sea semiduples no más entonces si la eficiencia o ese valor A es menor que 1 entonces tenemos eficiencia aceptable cortas distancias tramas largas entonces si se podría usar en este caso para este tipo de situaciones para ahí espera cuando A es mayor que 1 entonces muy baja eficiencia largas distancias tramas cortas no debe emplearse para ahí espera entonces en ese sentido digamos que para que tengan en cuenta esto si nosotros estamos haciendo comunicación vía satélite pues la parada y espera está out para que tengan en cuenta eso ¿no? ¿ya? bueno eh miremos otras cosas perdón bueno eh sobre la la ARQ de transmisión continua ah porque es que en una cosa se la parada y espera entonces esto obviamente que tiene detiene de especial pues hay unas tramas consecutivas en este caso que de pronto pueden iluminar o de pronto más bien las parajas en espera de las confirmaciones hay un protocolo que está manejando las las bloques de datos que se pueden enviar en ese sentido sin confirmación entonces el cuento es que esto está muy definido por qué clase de cosas por un concepto que se llama ventana ventana de transmisión que es una ventana de transmisión si lo miramos de esta manera si yo por ejemplo vivo desde el punto de vista digital es como la amplitud que tengo a nivel binario para colocar datos en una estructura de información muchas personas le dicen a esto ancho de banda es como llegar yo y decir bueno la ventana de mi casa la tengo de un metro pero la quiero de dos metros entonces es que estoy haciendo pero pero por qué la quiero la quiero aumentar si yo en un metro veo un pedazo del paisaje entonces si yo digo quiero aumentar el paisaje que yo veo o que percibo entonces que tengo que hacer pues tengo que aumentar la ventana así de sencillo de hecho la cantidad de cosas que pasan por una ventana dependen de la consideración del proceso que tenga la fuente entonces en ese sentido digamos que pueden existir otras cosas por ejemplo en la RQ de transmisión continua uno puede enumerar las tramas en este caso ya de forma obligada porque en ese sentido pues se requiere que haya un encabezamiento ya de hecho pues ustedes no le dan sentimientos a cada trama no porque supuestamente la confirmación va a ser positiva o negativa a la trama sub n que en ese caso si todas están bien pues no hay problema y si todas hubo una de ellas que está mal pues todas esas malas demás están mal ese es el pequeño problema entonces por ejemplo aquí tenemos específicamente lo que está sucediendo entonces se manda un bloque un bloque bueno no usemos la palabra trama dije bloques entonces aquí estamos hablando de esta estructura de bloques que van en ese caso enviados por ejemplo se mandó el 1 el 2 el 3 y el 4 y tienen una cola de espera del 5, 6 y 7 entonces acá en este caso digamos que se recibió y se aceptó el 1 y el 2 cierto entonces y se continuó específicamente en este caso la emisión entonces por ejemplo del 1 y el 2 hubo una no confirmación cierto en este caso entonces esa no confirmación que me está diciendo a mí puntualmente entonces esa no confirmación me está diciendo específicamente que tengo problemas entonces en este caso obviamente el buffer hasta que no me acepte desde ese punto de vista lo que no está confirmado en ese caso pues obviamente no se va a trabajar todo entonces ¿qué sucede acá? pues yo puedo tener algoritmos que me digan bueno usted lo que me mandó tenía un pedazo malo repítame todo otra vez o vaya específicamente en este caso como se puede pasar acá de que va y me repite solo lo que está malo lo que pasa es que el algoritmo de trabajo en ese sentido es bien difícil y bien complejo de elaborar y esto se puede aplicar en un circuito que puede ser duple en este caso ¿ya? entonces nosotros vamos a estar trabajando sobre confirmaciones que desde ese punto de vista podemos decir nosotros perdón que la dispersión como tal de las cosas ¿cierto? están considerando en un momento específico ¿si? un bloque de datos unos bloques de bloques o cómodos de bloques las confirmaciones no se hacen bloque a bloque se hacen en ese caso por grupos de bloques entonces uno le da un acknowledge a la enésima especificación considerada y esa enésima consideración pues confirma a las demás de hecho entonces por ejemplo si uno considera que se recibe una trama un bloque con error en el receptor pues sencillamente tiene que seguir descartando en este caso ¿ya? entonces el NAC o el acknowledge no acknowledge ¿cierto? entonces de una trama como está mencionándose aquí ¿a qué equivale? pues equivale fundamentalmente a confirmar tramas a no confirmar tramas anteriores y hacer repetir las transmisiones de las tramas a partir de la rechazada entonces equivale a confirmar lo que uno pueda confirmar no quiere decir que uno va a desconfirmar todo las tramas supuestamente van a estar ordenadas pero ¿por qué? porque tenemos un manejo del orden ¿dónde está ese manejo del orden? en el etiquetamiento que tenemos por cada bloque y obviamente eso se hace en la parte de recepción eso no lo hace el transmisor ¿ves? ¿dónde hay supuestamente pérdida de eficiencia? la eficiencia está por el hecho de que hay que descartar bloques que pudieron haber llegado correctamente ah se acerca de que hay un problema entonces eso es lo que pues obviamente pues si mejor dicho no es que de todo estaba malo este pedacito no pues retransmita todo así esté bueno lo que esté bueno entonces viene otra que se llama que es mucho más especial en este caso que se denomina específicamente la transmisión continua de retransmisión selectiva en esto pues vamos a mirar que solo se retransmite la trama con error entonces es muy eficiente en el uso del medio de transmisión ¿por qué? porque pues uno va al punto como dicen por ahí en este caso entonces aquí tenemos la gráfica de esto entonces se está mandando el 1, el 2, el 3 y el 4 y se tiene por retransmitir el 5, el 6 y el 7 y en este caso pues hubo un no acknowledge en ese punto entonces ¿qué sucede con esta parte? pues con esta parte sucede y acontece que lo que de pronto no se confirma va y se busca específicamente y se pide de nuevo y se retransmite no se retransmiten absolutamente todos los datos a partir de allí sino que solamente es lo selectivo en ese caso uno puede sencillamente tener en cuenta que puede tener un buffer de aceptados desordenados pero tiene una mayor eficiencia no importa entonces eso pues obviamente en el manejo de las telecomunicaciones tiene un procesamiento posterior que permite que se hagan los ordenamientos entonces aquí hay una curva de eficiencia específicamente para diferentes valores de las W en retransmisión selectiva y como pueden apreciar específicamente ¿si? la eficiencia siempre parte de un valor ¿no? en este caso que es .8 bueno aquí hay supuestamente un valor de eficiencia para ese W bueno para W igual a 1 para una ventana 1 pero para una ventana 7 en este caso ¿si? ya la consideración cambia un poco y para una ventana un poco más grande ¿no? entonces las eficiencias van tomando otros valores específicamente bueno hay otro que se llama la transmisión continua ¡ah! listo entonces para esto si necesitamos circuitos duples desde ese punto de vista que son empleados para mantener la transferencia de la información en ambos sentidos entonces estamos hablando ya de que es hablar y hablar y escuchar al mismo tiempo nosotros no podemos hacer esto entonces ¿qué se hace con esta situación? pues hay confirmaciones que están dentro de la información en ese caso que es lo que se denomina y están determinadas en la trama de información de sentido opuesto es lo que se denomina pg baking ¿ya? entonces ¿qué quiere decir esto? que cada dato o cada bloque de información puede enviar información en un sentido y confirmación en el sentido contrario entonces sí digamos que en ese orden de ideas está eso para esto entonces para hay aquí una cosa que se llama la ventana deslizante parte de ese protocolo define el concepto de ventana deslizante entonces ¿qué es una ventana deslizante? W entonces una ventana deslizante se compone por el número de bloques de información que se pueden enviar de forma continua sin especificar que uno necesita una confirmación alguna o sea entonces como quien dice ¿qué tanto me aguanta usted información? mi ancho de banda es tanto ¿usted tiene lo mismo? entonces me entiende entonces cuando recibe el acknowledge entonces hace que la ventana comienza a deslizarse a posiciones a partir del punto confirmado entonces es algo bien eficiente desde ese punto de vista de hecho el protocolo TCP en redes de datos a nivel de TCP IP funciona con ventana deslizante como para que lo tengan en cuenta ¿no? en este caso entonces es como llevar y es como por llegar y decir bueno yo tengo por ejemplo supongamos que yo estoy en una ventana de una casa una ventana muy grande y comienzo a ver pasar personas y yo comienzo a hacer barridos y a confirmar lo que estoy viendo de izquierda a derecha incluyendo lo que me importe y lo que no me importe por ejemplo entonces uno comienza a confirmar puntualmente cada vez que ve una parte y confirma lo que ve y confirma lo que ve y confirma lo que ve en este caso ¿ya? si básicamente son recorridos entonces por ejemplo aquí ¿cuánto se ha corrido la ventana? se ha corrido un cierto número de posiciones de un lado para el otro en este caso ¿ya? en este procedimiento pues es muy importante tener en cuenta la eficiencia del uso del medio ¿por qué lo digo de esta manera? porque es que el medio en este caso está afectado por el hecho de que incidan sobre el errores entonces si hay una posibilidad de considerar de que podemos bajar los errores una de ellas es hacer una cosa que llama el control de flujo por ejemplo en este caso pregunto a todos ustedes ¿han entendido de lo que hablo? entonces ¿cuál es el protocolo que yo entiendo? ustedes no contestan yo tengo entendido que eso es confirmar entonces ¿control de flujo qué es? parar y preguntar ¿entendió? usted dice digamos que se queda callado o asiente o confirma ese que sí en este caso entonces ¿o qué quiere decir? que en ese momento usted recibe una cantidad específica de información entonces como para que en ese caso ¿sí? se dé la posibilidad de decir no, no entendí entonces repita ¿listo? entonces hagamos una cosa que se llama control de flujo porque el control de flujo lo que hace es ejecutar acciones que ayudan a confirmar lo que se ha hecho para no perder todo el trabajo entonces eso está en función como dice aquí o más amarrado las capacidades de lo que tiene la memoria intermedia en ese sentido entonces no quiere decir que no se siga enviando información sino que obviamente no se acepta ni se confirma lo que en un momento específico no se entiende y obviamente pues en este caso lo que se debería decir es lo que no se entiende más sí lo que sí se entiende entonces esa es una de las formas de hoy en día de interpretar y concebir en ese caso el entendimiento humano obviamente pues esto está dependiendo de la cantidad de manejo de ventana que cada quien tenga porque pasa en la vida pasa en las telecomunicaciones preguntas entonces acá por ejemplo por resumen tenemos en cuenta nosotros que la recuperación de errores de retransmisión ¿qué requiere? necesitamos códigos correctores y detectores de errores y una técnica de control de errores específicamente bien fundamental entonces acá podemos decir que de ARQ son para y espera y transmisión continua ahí está FEC en este caso ¿qué es transmisión continua? ir N bloques atrás en ese caso de una manera o hacer retransmisión selectiva son los dos específicos mecanismos ya entonces dijimos que para ahí espera es sencillo pero ineficiente y pues se requieren mecanismos semidúples que la técnica continua de transmisión incrementa la eficiencia ¿cierto? entonces se necesita para llevar a cabo esto por ejemplo en ese caso de temporizadores para que ayuden a manejar las confirmaciones y pues se pueden implementar en sistemas fútiles en ese caso entonces ese mismo método puede precisamente permitir transmisiones en ambos hacia ambos sentidos y considerar confirmaciones en las tramas que en ese caso pues se estén considerando bajo el concepto de una ventana deslizante en la cual como repetimos también se puede hacer una cosa que se llama el control de flujo muy importante que tengan en cuenta que codificar los canales es muy importante en la transmisión de datos además de todo pues nosotros dependemos de lo que es las condiciones de estos mismos canales para entender en ese sentido cómo funcionan las telecomunicaciones y obviamente lo que tengamos que hacer entonces recuerden que sobre los canales de telecomunicaciones se manejan códigos que por lo general uno esperaría en ese sentido que posiblemente sean cíclicos ¿por qué? porque son de fácil implementación y en ese caso una de las condiciones que hemos considerado hoy es que ellos son medios por eficiencia en ese caso ¿para qué? para que desde ese punto de vista uno considere lo que dice allí la detección de las ráfagas en donde hay errores ¿preguntas? entonces ahorita hablamos puntualmente de lo que es una modulación digital en este caso entonces ya hablamos de errores hablamos de fuentes ahorita hablamos de transporte de información de las técnicas de codificación de señales en este caso de modulación por ejemplo hablamos de la modulación digital bueno de hecho pues estamos hablando nosotros de pasar de un codificador a un decodificador en este caso nosotros estamos hablando de principios de considerar específicamente en estas técnicas de modulación digital se me dañó esa gráfica perdón entonces en este caso digamos que pues las técnicas de codificación involucran que tengamos manejo digitales de datos digitales señales digitales datos analógicos señales digitales datos digitales señales analógicas datos analógicos señales analógicas profe ahorita que no sé si fue mi computador o que yo vi una imagen toda movicional eso eso se debe a una mala decodificación o como se interpreta eso ruido particularmente digamos que esto es problemas que tenemos por ejemplo esto fue lo que se recuperó ya en este caso entonces ahí puedes apreciar que el recibió no no es una mala decodificación es un error de la información que no se recuperó básicamente porque acá en la parte de la recepción no se le prestó real atención a precisamente esta pedazo entonces para que veas tú lo que puede pasar en un documento ¿me entiendes? ah un ejemplo la vida real la vida real supongamos que vos estás transmitiendo un video y en un momento específico se te pixeló la transmisión eso no lo puedes devolver y eso son condiciones de tiempo real estos son documentos ¿me entiendes? entonces es como llegar y decir voy a transmitir unos datos y los mandé pero digamos que usted dijo vea le voy a mandar la cuenta entonces usted mandó una cuenta de 70 mil y resulta que el 70 mil ubica para usted un 7 un 0 un punto y tres ceros un punto y dos ceros y asuma que usted se le olvidó o recibió en este caso todo el 70 mil todo el 70 mil pero sin el último punto ¿cuánto tiene que considerar de cuenta? se le olvidó el punto o no o no fue o no apareció eso es más complejo porque eso es un lo que pasa es que ahí que sucedió a pesar es que esto es concepto o sea en este caso perdón me volví a salir es que son conceptos de ruido conceptos de que en este caso una señal de esta se afectó entonces esto pudo haber aquí habido que clase de situaciones de interferencia lo que usted quiera entonces ¿qué pasó en este caso con la imagen? se deterioró tanto que quedó en este caso ciertas porciones de ella ininteligibles porque si usted me dice ¿qué existe entre lo gris y lo negro? pues yo veo que el concepto del trabajo del recuperador de señales aplicó lo mismo para todos en su gran proporción porque yo veo más tonos de negros y de grises que el resto hay una falla es una falla esto es una falla en este caso y obviamente esa falla ¿dónde está? pues obviamente en este caso está en el concepto de lo que son el manejo mismo de las señales porque bueno en este caso porque pues ellas se transmitieron de esa manera entonces yo voy a echarle la culpa que aquí fueron en este caso a los procesos de la señal porque cuando un dato se digitaliza o cuando un dato existe como tal es que el dato no tiene información no tiene errores esto tiene errores cuando realmente pasa a hacer una señal y a ser tratado aquí en este caso ¿si entendieron todos? entonces ese es el cuento con esto entonces entendamos que es una señal digital con respecto a un dato digital una señal digital es un concepto de pulsos de voltaje discontinuos pero que son discretos entonces ustedes entiendan que hemos estado hablando todo el tiempo de que hay elementos de señales que están definidos en cada pulso de información y que los datos especificados están codificados en elementos de señal eso es tener en cuenta esto ¿ya? entonces aquí hay algunos términos ya hemos hablado acerca de ellos que hay señales unipolares polares hay elementos de datos hay tasas de datos bueno importante que una tasa de datos es la velocidad de una transmisión en vez por segundo lo que mucha gente confunde en especial con considerar un ancho de banda con considerar y relacionar de una vez una tasa en una tasa de transmisión la capacidad de un canal por eso es que no se puede ser tan livianos cuando uno está hablando de esto en este caso y obviamente por ejemplo si yo quiero preguntarte o le pregunto a cualquiera bueno ¿cuál es la velocidad de un sistema? yo diría más fácil que la velocidad de un sistema digital hoy en día está zanjada o determinada en el tiempo que le tome en manejar o emitir un único bit para mirar en bits por segundo en este caso entonces hay elementos de señal básicamente y hay tasas de señalización las tasas de señalización pues normalmente se miden en bits por segundo también pero en este caso uno puede considerar algunos elementos de señal por segundo que son las medidas consideradas a nivel de baudios en este caso entonces nosotros para las señales entendemos específicamente que tenemos que saber cuándo comienzan y cuándo terminan cuáles son los niveles de la señal entonces cuando nosotros sabemos cuándo comienza y cuándo termina tenemos dominio y control sobre la temporización y ahí de ahí en adelante podemos considerar nosotros cosas que afecten puntualmente a las señales ¿cuáles? por ejemplo en este caso podemos encontrar nosotros cosas que afecten a las señales como específicamente se encuentran acá que son el ancho de banda en este caso los esquemas de codificación las tasas de datos y la relación señal a ruido ¿ya? ¿preguntas? entonces ¿qué hacemos nosotros con base en esto? pues mire para tener en cuenta que tenemos que revisar estas cosas para hacer técnicas de modulación pues tenemos que hablar de los espectros de señales el manejo de los relojes la detección de errores o sea ya hemos hablado de todas estas cosas de la interferencia de las señales de la inmunidad al ruido de la capacidad que precisamente tienen estos sistemas a manejar interferencias y ruidos en este caso y de lo que específicamente en eso se revierte todo plata costo y además de eso la complejidad entonces por ejemplo pues aquí explican cada cosa que un espectro de señal en este caso lo va a determinar digamos que cosas como el hecho de que uno pueda en ese sentido a 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 frecuencias dentro del ancho de banda o ciertas componentes cierto que uno pueda concentrar la potencia en la mitad del ancho de banda para eliminar la distorsión de señal la temporización en ese sentido que es tener en cuenta conceptos de de sincronía muy 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 definidos pues referenciarse con relojes externos o usar mecanismos de sincronización basados en las mismas señales cierto entonces la detección de errores pues puede ser en ese sentido eso hemos estado hablando todo el tiempo nosotros podemos construir la misma señal o podemos dejarle esto como un trabajo a la fuente receptora que es lo más complicado lo más crítico de esto acá porque eso implica e involucra procesos de 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 implementación además de volver más lentas las cosas entonces todas estas situaciones vienen hasta donde al coste y la complejidad repito bueno entonces miremos lo que es una tasa de modulación entonces ¿cómo se define una tasa de modulación? una tasa de modulación se define por las siguientes cosas entonces aquí tenemos nosotros una relación que es r sobre b que indica que eso es d d es la tasa de modulación definida en baudios r es la tasa de datos en bits por segundo y b es el número de bits por elemento de señal entonces ¿cómo se considera esto? por ejemplo aquí tenemos nosotros un código de no retorno a ser invertido ¿cierto? entonces acá el de arriba el de abajo es un manchester aquí este es un 1 este es un 1 ¿cierto? entonces aquí podemos ver en este caso que esto es un bit que dura un microsegundo que duraría básicamente lo mismo en el no retorno a ser invertido que está acá también dura que representa un bit y que se demora un microsegundo ¿cuántos ciclos hay acá? en este caso pues obviamente aquí un elemento completo de señal demora .5 microsegundos en este caso un elemento acá en ese sentido pues la señal completa que es un bit demora un microsegundo pero un elemento de señal es la mitad entonces revisen acá que en ese caso entonces esto se puede implementar como r sobre logaritmo en base 2 de l ya dijimos eso en este caso que esto se determina por el número de bits por elemento de señal eso ya lo vimos hablado entonces hay un concepto que se llama el scrumbling entonces uno puede en este caso usarlo para básicamente tener en cuenta algunas cosas ¿cierto? entonces se usa el scrumbling para como dice allí reemplazar secuencias que podrían producir voltajes constantes entonces uno en este caso cuando se están llenando estas secuencias ¿qué hay que hacer? dice allí se producen suficientes transiciones para sincronizar estar reconocidos por el receptor reemplazados con las originales y estar con la misma longitud original como algo original ¿cuáles son los propósitos del diseño de esto? pues no tener en cuenta una componente de ese o sea esto no es unipolar esto es polar en este caso no tener largas secuencias de ceros con nivel en largas secuencias con nivel de cero en una señal en este caso y obviamente pues esto no implica que no se haga reducción en la tasa de datos ¿si? en ese caso y obviamente se puede dar una buena capacidad para hacer detección de errores ¿ya? bueno entonces ahorita miremos lo que es montar datos digitales sobre señales analógicas ¡ah! esto es lo que hoy en día uno lo puede usar en muchas partes por ejemplo esto se comenzó a usar en la telefonía pública en los sistemas de telefonía público entonces cuando se comenzó a considerar el hecho de que existía digitalización pero esto no trabaja sobre la telefonía tradicional anterior la que era por relevos ¿no? esta cosa ya es para sistemas digitales entonces porque esto manejaba ya canales de voz en donde el ancho de banda del canal de voz era básicamente de 3 kilohertz pero pues por cosas puntuales y específicas del diseño se hacía a 4 kilohertz para esto se usaban modens en este caso ¿cierto? y se han usado todo el tiempo lo que pasa es que el concepto del moden ha cambiado las técnicas de codificación pues que se usan acá son el ASK el FSK y el PSK que eso ASK es de amplitud FSK de frecuencia y PSK de fase entonces esto esto es como se lee estos son cambios o conmutaciones por amplitud cambios o conmutaciones por frecuencia y cambios o conmutaciones por fase o por modificaciones de fase entonces aquí tenemos específicamente esas cosas entonces aquí podemos ver arribita puntualmente lo que es el ASK entonces aquí hay unos y aquí hay ceros entonces aquí específicamente un 1 un 1 son elementos de señal aquí hay un 0 o sea hay ausencia de señal o sea donde hay unos hay señales donde hay 0 no hay señales este es el binary FSK entonces aquí muestra que por ejemplo donde hay ceros pues hay una señal base frecuencia base donde hay un 1 hay unas frecuencias diferentes como pueden apreciar y este es el BPSK el binary FSK que involucra que hayan cambios de fase en este caso donde puntualmente se le llevo en ese sentido un 1 donde hay ceros no hay cambios de fase ¿están entendiendo esto? ¿no hay preguntas? entonces acá tenemos una conmutación por cambios de amplitud entonces codificar ceros y unos en este caso ¿qué involucra? tener manejos de amplitudes diferentes entonces hay que tener una amplitud 0 y una amplitud con un valor entonces pero en este caso esto no se consideró muy eficiente porque esto era digamos que susceptible a cambios súbitos en este caso de ganancia ¿en dónde se usó eso? esto se usó en circuitos de baja velocidad y todavía se usan circuitos de baja velocidad sobre lo que son de pronto especificados para manejar transmisión de datos de baja velocidad por ejemplo yo diría que una transmisión determinada para cajeros electrónicos se puede montar sobre eso ¿ya? en este caso porque no es necesaria tanta velocidad o sea en un cajero electrónico ¿qué le importa a la gente? en un cajero electrónico se están manejando con datos ceros y números nosotros todavía no estamos viendo fotos ni con multimediales hasta el momento yo no he visto el primer cajero en Colombia sino el FSK el binario FSK pues supuestamente se representa con dos frecuencias en este caso y es menos susceptible a errores que el FSK que el ASK perdón se pueden usar para líneas de mayores a 1200 bits por segundo y obviamente pues en este caso esto se aplicó en redes LAN cuando se usaban en ese caso especificaciones por cables coaxiales hay un múltiple FSK ese múltiple ese FSK se trabaja pues representando pues no solamente un bit sino más de un bit entonces uno puede tener muchas más frecuencias en ese caso pues determinadas dentro del concepto es más eficiente pero obviamente es más propenso a errores el PSK en este caso pues ya habla de portar la información en las portadoras de fase en ese caso entonces el binary PSK por ejemplo aquí tenemos nosotros puntualmente la forma como se expresa una señal para en una señal la determinación de un 1 binario y de un 0 binario entonces aquí tenemos específicamente una fase y aquí ausencia de fase entonces esto realmente es tener dos fases en este caso para determinar la presencia de los datos binarios entonces un diferencial PSK supuestamente tiene fases cambiadas en relación a las transmisiones previas en este caso con referencia en ese sentido a una señal en especial porque es que como hago para saber yo si esto era un 1 o un 0 no pues obviamente hay que tener referencia en el estado anterior porque si no entonces el binary PSK no funciona pero en diferencia del PSK que es diferente al binary PSK porque desde ese punto de vista fíjense que en diferencia del PSK depende del estado anterior ¿cierto? como lo pueden mirar acá en este caso ¿si? en el binary PSK pues nosotros podemos considerar puntualmente los valores de las señales ahora nosotros podemos hablar un PSK en cuadratura ¿por qué? porque pues es mucho más eficiente tener más elementos de señal que estén representando más de un bit por ejemplo lo que se cambia a nivel de pi medio 90 grados entonces pues yo puedo representar un bit dos bits de una vez en este caso y obviamente no solamente representar un bit yo puedo utilizar mucho más bits de hecho fundamentalmente yo puedo abrir esto al número de fases que uno quisiera eso que va a determinar vectores que en ese caso pueden estar especificando más de una amplitud y más de una fase o sea yo puedo tener combinaciones entre fases y ángulos entre fases perdón ángulos de fase y amplitudes y tengo muchos más vectores ¿cierto? porque yo puedo tener un vector mayor o menor pero una misma fase entonces ¿cuántos tengo más posibilidades? entonces por ejemplo esto se utilizó en los modes de 9600 bits por segundo que por ejemplo en ese caso para ese entonces se usaban 12 ángulos cuatro de ellos en ese caso tenían dos amplitudes bueno aquí tenemos específicamente el PSK en cuadratura y pueden apreciar ustedes lo que era la especificación del 1-1 1-0 0-0 y 0-1 entonces la amplitud determina lo que es la longitud lo que es el punto como tal ubicado en el espacio con ese ángulo y esa disposición en ese orden de ideas la tasa de modulación se definía como normal ¿cierto? normalito estamos en lo mismo en este caso entonces aquí tenemos puntualmente lo que es el modulador PSK el modelo precisamente hablando en este punto entonces aquí tenemos que acá entra un dato binario que tiene una tasa de bits recuerden que r es igual a 1 sobre el tiempo de bits este es un conversor de serial a paralelo en este caso donde aquí te entra serial aquí sale paralelo por aquí se ve un dato por aquí se ve el otro dato aquí hay una pequeña red de retraso para conformarlo como un OPSK únicamente si no tuviera este desde ese punto de vista sería solamente QPSK él viene aquí estos mezcladores aquí hay un punto de un oscilador un desfasador y aquí se produce la señal de salida digamos que miremos en este caso cuál es el rendimiento de lo que son los esquemas de modulaciones analógicas con respecto a las digitales entonces por ejemplo el ancho de banda de la SK PSK se relaciona con la tasa de bits importante entender eso en este caso en cuanto al ancho de banda por ejemplo el PSK en ese sentido tiene significancia o muy importante es cuando tenemos muchos ángulos muchos manejos de vectores el ancho de banda por ejemplo el FSK está relacionado con la tasa de datos de bajas frecuencias o sea y en ese sentido digamos que el FSK no fue de las cosas importantes en este punto voy a hacer una comparativa cuando hablamos de modulaciones analógicas como AM FM y PM pues en este caso eran como más importantes el AM y el FM ahora que estamos hablando de modulaciones digitales pues acá son mucho más importantes las PSK de hecho son mucho más importantes entonces pues aquí podemos encontrar nosotros también adicional a esto que en presencia del ruido la tasa de errores de bits de PSK y QPSK es más o menos 3dbs superior a la de SK y la de FSK o sea es mucho más importante y para multiple FSK y multiple PSK tenemos en ese sentido un compromiso entre lo que es eficiencia de manejo de ancho de banda y el rendimiento de errores en este caso fíjense que entonces esto nos lleva a mostrar otras cosas que es la modulación y QAN ¿QAN qué es? pues QAN es una técnica que se ha usado en la telefonía actual por ejemplo en el ADSL y QAN también se usa por ejemplo en algunas redes inalámbricas sistemas inalámbricos ¿qué realmente que es la modulación por amplitud en cuadratura? la modulación por amplitud en cuadratura es una composición de la conmutación de cambios de fase y de la conmutación de cambios de amplitudes de hecho podríamos decir nosotros que es una extensión lógica lo que es el QPSK pues importante saber que el QAN es una técnica que usa dos copias de portadoras y que una de ellas está desplazada a 90 grados como dice allí en ese caso y cada portadora es una ASK modulada mejor dicho yo puedo componer QAN con PSK por los ángulos y con ASK por las amplitudes entonces aquí tenemos el modulador QAN es muy simple y como pueden apreciar ahí tenemos específicamente la entrada de datos hay un conversor serial paralelo esto entra a esos mezcladores donde hay cambiadores de fase y obviamente allí está la señal de salida implícita ya hay unas variantes de QAN por ejemplo hay uno que tiene dos niveles ASK donde cada uno de estos por ejemplo tenemos dos estados y entonces tenemos un sistema de cuatro estados eso es lo que diríamos un QPSK básico está el de cuatro niveles ASK que está combinado con 16 estados se puede obviamente mire lo que pasa es que aquí podemos hablar nosotros de tener desde 64 hasta 256 estados son muchos yo puedo especificar muchos vectores acá entonces esa es la importancia de esto ahora revisemos un poco lo que es la convención de tener datos analógicos sobre señales digitales entonces recuerden ustedes que la digitalización es una conversión de señales analógicas o de datos analógicos en datos digitales que requieren en este caso pues requieren de un propio de cuantificación de muestreo cuantificación y codificación entonces uno para transmitirlos pues en este caso necesitaria usar una estructura de adecuamiento en ese caso la especificación de no retorno a cero con nivel se puede utilizar en este caso y vamos a utilizar específicamente eso mismo para transmitir los códigos en ese caso si como repito y convertirlos a señales analógicas es fácil en ese sentido recuperarlas entonces la conversión de analógico a digital se usa usando un código ya sabemos que los códigos en ese caso pueden ser desde ese punto de vista implementados con modulaciones que pueden trabajar para especificar esta situación como le digo es un muestre de una cuantificación una codificación y modulaciones de esto en este caso están por ejemplo aplicables como el PCM y la modulación delta entonces aquí está como les muestro a ustedes en este caso lo que es los datos analógicos entonces aquí por ejemplo ustedes tienen lo que supuestamente es un dato analógico al entrar un digitalizador ¿qué hace el digitalizador? pues convierte eso en este tipo de componentes que van al modulador ¿el modulador qué hace? pues el modulador toma estos datos que está acá que son la especificación digitalizada de esto y entrega de esto que son los datos en ASK el PCM que es una de esas técnicas que estuvimos aquí mencionando pues parte del hecho de que nosotros el PCM parte de esas técnicas que supuestamente tenemos nosotros acá que habla de que se nutre el teorema del muestreo entonces decimos acá que si una señal es muestra a intervalos regulares en una tasa de datos que sea más grande que dos veces su más alta frecuencia mayor o igual entonces las muestras pueden contener toda la información de la señal original entonces por ejemplo por eso es que aquí uno dice que un canal de voz de 4000 de 4000 hertz o de 4K requiere aproximadamente 8000 muestras por segundo en este caso entonces en ese sentido si como estrictamente se puede implementar esto pues una de las recomendaciones es hacerlo a través de procesos de modulación de amplitud de pulsos ya y obviamente comenzar a hacer esos muestras de esa forma para asignárselos como repito a lo que es el concepto de la cuantificación en este caso y finalmente a la codificación que es asignárselos valores a los señales digitales entonces en este caso por ejemplo el sistema PCM que produce un sistema produce sistemas de 4 bits que dan 16 niveles entonces repito entonces una muestra de 8 bits le da unos 256 niveles entonces en este caso pues obviamente la velocidad de manejar 8000 muestras por segundo de 8 bits en ese caso da una o proporciona 64 kbps y esto es medible precisamente la relación señal a ruido en este tipo de esquemas de acuerdo a esto pues es igual a 6.02 por n más 1.76 de vez ese n cual es la cantidad de niveles bueno esto es un ejemplo del PCM en este caso ya es lo que estamos mostrando creo que esto ya lo hemos visto en este caso este es el diagrama de bloques del sistema PCM donde él tiene un muestreo un cuantificador y un codificador en este caso es un sistema en bloques bueno luego ya vienen en este caso los datos analógicos sobre señales analógicas entonces ¿cuál es el código acá? pues ya esto creo que hemos hablado entonces nosotros vamos a modular una portadora de frecuencia con datos analógicos entonces acá en ese sentido vuelven y preguntan ¿por qué modular las señales analógicas? pues digamos que una de las situaciones como tal es que hacer manejo de señales de alta frecuencia es mucho más eficiente entonces ya de eso hablamos nosotros dijimos que para esto hay modulaciones de amplitud modulaciones de frecuencia modulaciones de base y aquí están digamos que resumidas entonces están las técnicas de modulación de amplitud que están aquí señaladas que son estas en este caso como pueden apreciar las técnicas de modulación de frecuencia y las técnicas de modulación de fase perdón esta es fase y estas son frecuencias y estas son de amplitud ya considerando que esto sea la señal inicial de información y esta es el aportador bueno entonces ¿cuál es el rendimiento de esto? ¿tenas? porque es que resulta que ya hoy en día en este caso ya esto no se hace realmente porque uno por ejemplo las técnicas que uno utiliza hoy uno que ha hecho con base en esto por ejemplo lo que son los amplificadores de señal los ha cambiado por repetidores de señal y eso es lo que está realmente sucediendo el concepto de la digitalización ha hecho que pensemos en un sofisma diferente completamente físico para el tratamiento de los datos entonces en ese caso ya se consideran otras cosas fundamentales para este tipo de situaciones ¿no? hablemos del CUAM precisamente y sigamos hablando de estas cosas porque en este caso habíamos dicho nosotros que el sistema CUAM ¿sí? volviendo al tema en este caso acá pues implementaba con este tipo de principio de modulación o sea repito no es algo complicado entonces aquí está para la muestra de ustedes lo que es un modulador CUAM y un demodulador CUAM entonces en este caso vamos a aquí está un poquito mezclado esta situación esto sería así qué pena entonces acá podemos ver nosotros que aquí está el circuito por bloque de lo que es el modulador y el desmodulador la misma cosa ¿no? es como ver el reflejo puntualmente hablando de esto en este caso el espectro disperso pues en ese sentido va a ser una eficiencia digamos perdón una consecuencia de todo lo que estamos aquí mirando en este caso entonces pues en el espectro disperso pues uno como puede qué puede esperar técnicas de manejo de datos digitales o analógicos ¿ya? pero puntualmente se pueden manejar señales digitales en este caso esa esa consecución de mirar por ejemplo en un transmisor aquí se habla del salto de frecuencias ¿cierto? y obviamente el concepto de manejo de secuencias directas entonces aquí por ejemplo aquí está el concepto del transmisor de salto de frecuencias en donde supuestamente que bloques tenemos para hacer un frequency hopping en este caso se parte de usar un sistema modulador que puede ser Fsk o Psk Bpsk un spreader tipo FH en este caso que es el transmisor aquí es donde está el corazón de esto ¿qué componen estas partes? pues esto lo compone un cientificador de frecuencias una tabla de manejo de caracterizaciones de canal de frecuencia y una fuente de numéricas de randómica que etiquete todo esto ¿cuál es la etapa posterior? está la etapa del filtrado que supuestamente tiene que producir la suma en frecuencias para producir la señal en espectro disperso y acá está el receptor pues el receptor tiene lo complementario entonces si acá habían estos bloques pues en especial ¿cuáles se van a necesitar en el otro lado? pues en este caso lo primero específicamente es tener esta parte ¿sí? un filtro pasa abajo pasa banda perdón y un demodulador Fsk para devolver los datos iniciales ahí acá pues cosas que pueden sencillamente mostrarnos cómo funciona por ejemplo el concepto de secuencia directa ¿sí? a manera de demostración pues podemos ver acá lo que está pasando en este caso con los datos de entrada con respecto supuestamente a unos valores entonces aquí lo que se pueden hacer es implementar una señal transmitida por ejemplo acá en el transmisor se tiene un dato de entrada y un flujo de B entonces lo que supuestamente de señal transmitida se obtiene acá específicamente es en este caso el SOR de A con B adicional a esto pues en este caso si la señal que se recibe es esta entonces uno localmente lo que va a hacer en este sentido sería hacer un proceso acá de trabajo de señal en este caso ¿sí? y determinar ¿sí? una comparativa nueva para extraer de nuevo A que sería el SOR de C con B bueno eso es básicamente como el resumen de esta parte bueno en este caso preguntas hasta acá yo creo que mañana el lunes bueno entonces ahorita vamos a hablar de modulación y de modulación lineal en este caso para las comunicaciones digitales entonces lo que pasa es que en este caso ¿sí? pues obviamente nosotros vamos a considerar cómo se construyen estos conceptos de modulación entonces la primera cosa es que por ejemplo un modulador acá va a partir en este caso pues de un aspecto de que estemos en fase o en cuadratura entonces esto por ejemplo es un concepto de considerar cómo se maneja una señal modulada acá ¿cierto? entonces fíjense que aquí tenemos nosotros ¿sí? un modulador en ASK ¿qué pasa acá? pues aquí se supone que yo tengo una entrada de una señal moduladora y una señal de información una portadora perdón y una señal de información entonces ese modulador que está aquí que está doblemente balanceado me produce una señal modulada en ASK ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? pues que con base en esto me pase esto entonces un esquema de modulación ¿cómo trabaja? este es el esquema mismo que estuvimos viendo hace un rato pero pues acá ya la situación cambia un poco porque por ejemplo aquí tenemos un cuan de 2 un cuan 2 este es un cuan de 4 bits un cuan de 4 entonces me produce a mi 16 posibles estados esto es lo que estamos determinando nosotros aquí este es un punto este es un punto este es un punto todo esto son puntos de datos en este caso ya y están en el espacio entonces este es un por ejemplo gráfico de modulación en cuan es muy agreste es una foto tomada en un osciloscopio pero fíjense que aquí me muestra cuánto vale un 1 un 0, 0, 1 un 0, 1, 0 un 100 en este caso o sea esto es un modulador cuan para que lo miren en ese sentido modulador por amplitud en cuadratura entonces el modulador cuan esto que está acá es un tipo de gráfico realmente a nosotros nos van a interesar de aquí en adelante este tipo de gráficos se llaman diagramas de constelación este es un diagrama de constelación para un cuan 16 que tiene 4 bits ¿por qué es cuan 16? porque tiene 16 posibles estados aquí tengo el estado 0, 0 bueno este es el mapa de especificación de datos entonces aquí por ejemplo tenemos varios tipos de cuan ¿cierto? este es un diagrama de constelación para un rectangular 8 cuan ¿cierto? este por ejemplo es un diagrama de constelación para un cuan circular 8 este es un diagrama de constelación alternativo para un cuan rectangular 8 cuan o sea esta es una ubicación esta es una ubicación y este es un diagrama circular para un cuan 16 entonces fíjense que en este caso es bien importante comenzar a reconsiderar y retomar algunas cosas por ejemplo recordemos nosotros en este punto ¿cierto? que en este caso tenemos detectores de envolventes recordemos que una de las cosas que se utilizaban en el AM era puntualmente considerar elementos no lineales como los diodos para retomar específicamente ciertas cosas y con ciertos elementos de mezcla entre lo que eran resistencias capacitadas y inductancias ¿cierto? entonces los detectores de envolvente por ejemplo me determinaban a mi puntualmente en este caso como se trabajaba en el AM ya en donde este RC estaba en relación con el índice de modulación en este caso y la frecuencia del sistema ¿cierto? aquí tienen ustedes puntualmente lo que está pasando cuando estamos usando en estos esquemas un detector de envolvente entonces aquí tenemos puntualmente este dato y miren lo que está pasando con esto ¿ya? esta es la salida del detector de envolvente esta es una onda AM y acá pues obviamente me está mostrando lo que se especifica con los datos que estamos logrando bueno en este caso yo puedo implementar detectores de envolvente compensados como por ejemplo estamos mostrando estos acá este es uno compensado con un par de capacitancia de esta forma de una resistencia en donde se supone que este es el voltaje perdón estas son las señales que llegan este es el voltaje de salida y acá este es un detector de doble onda ¿ya? que está implementado en este caso con este puente de dios y obviamente esto involucra que nosotros podamos medir dentro de esto unos niveles de relación señal a ruido ahora todo esto involucra como repito ya cosas que nos permitan a nosotros considerar de forma básica como vamos a pasar una señal de un lado a otro de hecho de forma fundamental ¿si? nosotros siempre vamos a usar mecanismos de osciladores y obviamente puntos de referencia de comparación con señales de frecuencia con las cuales nos permiten a nosotros hacer esquemas de filtrado y de mezcla como por ejemplo lo que está pasando acá ¿ya? digamos que pues existen otras cosas más importantes también aquí asociadas estamos mencionando todo lo que hemos de pronto manejado durante todo este rato y encontramos que fundamentalmente desde ese punto de vista pues para recuperar un piloto de portadora o una portadora se pueden usar esquemas de electrónicos en realimentación por ejemplo aquí puedo usar un PLL ¿cierto? en este caso ¿si? entonces fíjense que este es un mecanismo de doble banda lateral con portadora suprimida para esta cosa ¿no? en este caso entonces esa recuperación se supone que se puede hacer acá considerando en este caso la ubicación de las bandas laterales y obviamente la consideración de extraer de allí la portadora ahora recordemos nosotros que era mucho más eficiente por manejo de potencia para la consideración de transmisiones analógicas la determinación de que se pudiera implementar no un par de no un par de bandas laterales sino una sola pero pues probablemente aquí se estén usando las dos bandas laterales por consideraciones de contingencia no era necesidad de tener en cuenta la portadora eso es lo que se supone que uno le decía esto específicamente el hecho de que uno pudiera tener consideraciones de manejo de una frecuencia característica de la portadora y la banda lateral para evitar procesos de interferencia bueno el hecho es que aquí tenemos un mecanismo otro circuito otro esquema que me muestra un detector de banda lateral única por desfasaje se pueden hacer cosas en este caso y además recuerden que nosotros estamos partiendo de unos ámbitos en los cuales nosotros consideramos una entrada de señales en el dominio del tiempo y logramos especificar un espectro en el dominio de la frecuencia ya saben ustedes cuáles son las técnicas aplicadas para esto en este caso entonces es especial esto porque comenzamos a considerar todo lo que es necesario para entrar a las modulaciones digitales ya el hecho de poder nosotros determinar pilotos ubicación de pilotos y frecuencias de interés para lo que se supone vamos a considerar dentro de esto entonces un detector IQ por ejemplo en este caso un detector en face o en cuadratura implementa digamos que este tipo de cosas entonces el trabaja con base en una frecuencia de referencia si un par de mezcladores un esquema de desfasamiento un sistema de portadora y un par de filtros ya entonces en ese orden de ideas implementar un desmodulador CUAM involucra eso precisamente entonces que involucra pues el hecho de que aquí quede en este caso si la implementación de una señal CUAM cierto una señal ya CUAM codificada y en demodularlo involucra tener los desmoduladores ASK por separado a los cuales en este caso pues de forma previa les va a llegar si o se componen por un mezclador en ese sentido en ambas partes de la señal y en donde estos específicamente por sus manejos de datos están desfasados pi medios ¿listo? bueno dentro de este tipo de cosas se hacen recuperación de reloj ¿ya? entonces en este caso pues ¿cómo se hace una recuperación de reloj? nosotros tenemos un voltaje de referencia un voltaje detectado tenemos un detector de umbrales un detector de transiciones en este caso a ese voltaje o ese punto de referencia ¿si? o ese voltaje determinado de transiciones perdón ¿si? se lleva una red de muestreo y se toma una decisión con respecto a lo que está pasando y el reloj recuperado pues obviamente que sale del PLL del sistema de vitrados con el PLL se trae a la red de muestreo y eso llega fundamentalmente a un bloque de decisión esa es la parte entonces con esta implementación vamos a llegar a otro aspecto al hecho de las modulaciones digitales unibit ¿cómo va a funcionar esto? para ir como cerrando esta parte entonces esto es un poco largo esto lo vamos a considerar apenas en este sentido entonces digamos que pensemos que la modulación digital pues obviamente parte de qué aspectos preliminares ya con base en todas esas cosas tenemos específicamente capacidad de información del sistema de comunicaciones el límite de Shannon el coeficiente de tasa de errores de bit con ruido en este caso la modulación o sea ya hemos hablado de las modulaciones ASK la modulación digital en frecuencia y la modulación digital en fase entonces y ya vamos a comenzar a revisar moduladores y desmoduladores digitales entonces miremos en este aspecto cuál es la justificación de la modulación digital desde ese punto de vista la modulación de la modulación